Si Platón tenía su banquete y hablaba del amor, nosotros vamos a hablar hoy de otro tipo de amor. El peor show que tuve sucedió en la televisión. Y para el reto, el reto era que yo tuviera que hacer una rutina de stand-up mientras me pasaban ondas eléctricas. El amor a la risa y el amor a los nuevos proyectos porque este es el primer proyecto de la mesa del tío librero. Vamos a hablar de la risa. O sea, es imposible. Es más, en el Perú es un gran salón de clases donde el profesor se ha ido. Y para eso hemos traído hoy a profesionales de la risa. O sea, su trabajo, su chamba es hacer reír. Bienvenidas y bienvenidos a la mesa. ¡Arrancamos! Y la primera pregunta que tengo para todas y para todos es ¿Quién los hizo reír primero? Yo creo que la primera referencia que se me viene a la mente es el Chavo del Ocho. Ajá. Porque yo de chica era de ver así series, sitcoms familiares, gringas así 3x3, así, pero así de risa, de pasarme las tardes viendo Chavo del Ocho. ¿Por qué? Y ya un poco más grande, qué sé yo, para atacar a un chavo, pero Chavo, mi niñez. ¿Por qué me gustaba? O sea, nunca lo he analizado, pero claro, creo que el hecho de tener personajes, niños, interpretados por adultos, ya es una herramienta que ayuda un montón a crear un espacio donde todo lo que ocurre ya es absurdo. ¿Sabías que eran adultos? ¿Ah? ¿Sabías que eran adultos? Yo pensé, no, creo que la mitad, la primera mitad no era consciente, solamente lo disfrutaba, y después ya cuando me empiezan a envejecer y ya se les empieza a notar, ya soy más consciente de que eran adultos. Con Chabelo, ya basta, ya, todo el mundo no. Sí, exacto. Ya basta ya. Se te ven las prótesis en las rodillas, por favor. Creo que no. También pensaba que eran niños reales, a mí también me daba mucha risa el chavo, me encantó. De hecho, me dejan de dar risa, ahorita que me han hecho pensar, me dejan de dar risa cuando me empiezo a dar cuenta que eran adultos. Claro, primero te la crees. Exacto, era como... Estás dentro de esta fantasía, de que de verdad existe un niño tan tonto. ¿Hay chistes y programas que de pronto pueden envejecer mal, Hop? ¿Tú qué dices? Sí, claro, totalmente. No sé si envejecer mal... Es decir, porque ahí ponemos un poco... Envejecer mal suena algo moral, ¿no? Como entre lo bueno y lo malo el humor. Yo creo que lo que sucede son que las premisas envejecen en un sentido que dejan de ser... Encerrar una verdad que comparte más gente, ¿no? Cuando un chiste deja de dar risa es porque la premisa que confirmaba el chiste, lo que nos reíamos, ya no es real, ¿no? Entonces antes, por ejemplo, qué sé yo, teníamos la idea de que la premisa general es que todas las suegras son malas, ¿no? Entonces un comedante subía y decía, el domingo me visitó mi suegra. Y la gente decía, ah, ya se reía porque confirmaba, se imaginaba lo que venía. Ahora ya todo el mundo se da cuenta que en verdad las suegras no es que están malas, sino que la mayoría de la carga laboral, familiar, la llevaban las mujeres. Entonces obviamente Quinta de buen humor se ha lavado 50 platos, mientras que un huevonazo está ahí sentado... Sin ayudar. Sin ayudar, ¿no? Por eso normalmente cuando tú ves series de hace años, que te daban mucha risa, ya no genera lo mismo. Porque ya esas cosas, justamente esas premisas de las que tú te reías, ya no crees en ellas. Entonces ya no coincides. Y bueno, te acuerdas de lo que fue en algún momento, pero pues ahí está, se quedó. Importan bastante los contextos también, ¿no? En los cuales se hacen. O sea, porque eso era lo que hacía que confirmaras de pronto ciertas premisas. Porque de pronto habías crecido con eso y no te diste de pronto el tiempo para confirmar si es que funcionaba o no, ¿no? Claro, claro. Lo que pasa es que el chiste va a funcionar siempre si hay identificación. Si la gente puede identificar de qué cosas estás hablando, entonces te va a reventar el chiste. Pero así como dice Caro que hay veces que, claro, pasa el tiempo y tú no te das cuenta. Y después dices, ah, verdad, no daba tanta risa. Lo vuelves a ver y dices, no daba tanta risa. Hay cosas también que a mí me parecen al revés. Por ejemplo, no sé si han visto La Vida Moderna de Rocco. Ah, claro. Cuando yo veía eso, era bravazo, ¿no? Yo entendía todo. Yo he vuelto a ver La Vida Moderna de Rocco y digo, esto era para mayores. O sea, ¿cómo yo entendía estos chistes? ¿Cómo me entendía tanto? Ahora, mira, justo no la he vuelto a ver, pero justo hace poco quiero volver a verla. Pero claro, ahora con la experiencia vital y todo, me imagino que captas otras premisas también, ¿no? Sí, captas el segundo sentido, el doble sentido. La vaca y el pollito. La vaca y el pollito, todo eso. Era como que sí, te entretenía chivolo, estaba con la boca abierta, pero claro, tu papá también, ¿no? Porque él también entendía y entendía de otra manera los chistes. Ahora, también es interesante cuando un chiste sobrevive al tiempo. También, ¿no? Sí, también. Por ejemplo, la gente siempre habla del Chavo Locho, pero a mí, Chespirito, lo que más me... A mí me llama la atención es los locos, ¿no? Del barrio, este... ¿Cuál? Lucas. Lucas. Dice que estamos locos, Lucas. A mí, o sea, su chiste de... Chaparrón. Chaparrón. Creo que quiero ser poeta. ¿Para qué sirve un poeta? Para desarmar una manifestación. Entonces, esa cosa te parece... Eso sobrevive al tiempo. Claro. Alex, tú has estudiado el humor y el humor peruano, básicamente. ¿Podemos decir que existe una risa peruana? ¿Podemos decir que, de pronto, hemos crecido con ciertos referentes que hoy podemos decir que lo siguen siendo o que ya dejaron de serlo dado que las generaciones piensan distinto? Bueno, mira, en esta mesa, que, bueno, el banquete sobre, como tú habías dicho, sobre el amor originalmente y este sobre el humor, tenemos a pioneros, realmente, pero pioneros bastante heroicos, ¿no? Porque el humor se mantuvo de la colonia a la república. Ayer, precisamente, fui en el Bianca, un centro en Barranco. Ahora era Melcochito y Abarraza, ¿ya? Ah, sí. Que tienen este show que es con conversos, ¿no? Pero tienen hace años ya, ¿no? Sí. Sí, un rostro, un rostro. No es por su película, creo. No, no, no. Me escucha, ahora dijo, ¿no? Puede ser el último porque por los señartub que tenemos, a lo mejor nos vemos con la pelona, ¿no? Entonces, claro, o sea, ahí pude ver el humor clásico, ¿ah? O sea, lo mantienen. Por supuesto. Y hay gente. Absolutamente todo el humor tiene que ver con sexo, ¿ya? Con el falo, con el tamaño del falo, con la idea de, o sea, es un machismo fortísimo. Sí, claro. Un rostro. Me encanta que todos estamos de acuerdo en esta mesa. No creo. Yo creo que Melcochita es un gran referente feminista. Ah, bueno, sí, totalmente. Luego te voy a pedir que profundice sobre ese concepto. No, mentira. No, como diría Melcochita, no lo hagas, ¿ya? Sí. Ahora me funa, me funa todo el mundo. Es una broma, amigo, cuidado. No, y Melcochita aprovecha también para hacer chistes racistas contra los afroperuanos aprovechando eso de él. Entonces, lo que tú tenías ahí, concretamente, era al afroperuano burlándose y al criollo burlándose de los criollos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Lo que pasa es que nosotros los peruanos hemos sido siempre comparados con los europeos desde la colonia. Siempre. Entonces, el chiste era siempre burlarse de que somos feos, impuntuales, borrachos. El chato barraza, sobre todo, se burla mucho de eso, ¿no? Entonces, Melcochita inventó que era Miguelitro, bar, raza. Si usábamos nuestro ingenio para... Claro, claro. Si usábamos nuestro ingenio para la ingeniería. Si se esfuerza salió. Miguelitro me gusta como chamada. Bar, raza. Claro, claro. Bueno, está bueno. Oye, sí, si usábamos nuestro ingenio para ingeniería, somos potencia de galaxia, ¿no? Con el bar, a raza. Es increíble, ¿ah? Bueno, esto es lo que quiero decir es que, claro, nos autoburlamos porque nunca hemos podido igualar eso que nos comparaban en la colonia y siempre ha sido así. Entonces, eso ya es imposible. O sea, Ferrando duró hasta el 95, 96, trampolín. Incluso ya en esa época era imposible que existiera y estaba existiendo, ¿ya? Que era un humor criollo, antiandino, antiafro, machista, patriarcal, etc. Pero, ¿qué sucede? El humor, lamentablemente, fue usado como un caballo de Troya. Claro. Para que metamos todo el racismo, toda nuestra agresividad en la sociedad. Ya, así, pero siempre lo que da risa en el Perú es el humor al otro, contra el otro. Sí, claro. Entonces, recién con el SANA, los peruanos estamos aprendiendo a burlarnos de nosotros mismos así de forma personal. Según yo, ha venido un poco tarde en nuestra historia, ya porque debió venir antes para salvarnos un poco más críticos, más analíticos, ¿entiendes? Queda camino por delante igual. Sí, queda camino por delante, ¿ya? ¿Por qué? A ver, lo voy a decir con todas sus letras. Entonces, tú ves a un show de Melcochito y Barraza que hay que reconocer, yo creo que hay que reconocerle su... Hay estresa, hay estresa en el escenario, en el timing. O sea, para llegar a subir con esa edad. No, mentira, es broma. Son buenos shows. Ya, pero mira, ellos te cuentan un chiste, después te cuentan otro, después te cuentan otro. Lo más cercano que teníamos al stand-up eran los cómicos de la calle. Sí. Estudiado por mi amigo Víctor Viche, ¿no? Que más bien era... Hablaban de un tema, pero el cómico de la calle se burlaba de su público. Sí. Y, o sea, si había una chica, se burlaban de ella. Pues agarraba de punto. Y no tienes idea cómo insultaban. Sí, sí. O sea, no me quiere dar mi plata. No se preocupe, ya el cementerio va a abrir pronto para usted. O sea, insultaban a la gente y la gente les daba por miedo, ya, ¿no? No, y había mesoginia, racismo, clasismo... No tienes idea. Todo lo que se travestían fácilmente era lo más agresivo. Claro, homofobia. Ya, pero lo gracioso es que tú veas que la gente se burlaban de su público. Sí. Pero sí hablan de un tema. Entonces, con el stand-up... Había un sketch. Sí, pero era burlarse del público. Claro, pero igual había una crítica social. Sí, y un tema. Sí, también, también. Entonces, con ustedes aparece la autoburla y la autoreflexión. Y así es un camino duro porque justo la pandemia apareció. Ajá. Aquí quiero... Pero venía de antes, ¿eh? Que también es una crítica social. Ya teníamos más años. Porque nosotros vivimos en esta sociedad. Entonces, sí, nos burlamos a nosotros mismos. Pero es lo mismo que... O sea, lo que yo estoy diciendo podría decirlo ella, podría decirlo él, podría decirlo cualquier persona de mi edad que vive en el Perú, en Lima. ¿Entiendes? Porque tenemos la misma verdad, tenemos la misma experiencia social, por así decirlo. La misma experiencia educativa, ¿no? Porque estamos de aquí. Cuando compartimos con comediantes del extranjero es... No, incluso acá mismo. O sea, una cosa es hacer show en Miraflores, otra cosa es hacer en Barranco, otra cosa es en Trujillo, otra cosa es hacer en Cusco, en Puno, en Abancay. Claro, digamos que hay diversos públicos. Y hay que elegir tus chistes. Claro. O sea, yo tengo comedia con... La idea de pobre es pobre porque quiere. Y voy a hablar de cuando mi familia estuvo en crisis económica y me voy a lo más recóndito de Abancay a decir, uy, sí, yo pobre. O sea, la gente que ha vivido otro nivel de pobreza también me va a mirar y me va a decir, tú qué sabes. O sea, también siempre es importante ser consciente del contexto donde estás hablando, ¿no? Sobre ese punto, o sea, ¿en qué momento se dieron cuenta ustedes que podían ser graciosos? Porque Alex, por ejemplo, menciona, hemos crecido con estos referentes, o sea, que cuentan chistes. O sea, y de pronto que se pare un tipo, una tipa, al frente, al escenario, a hacer el foco de atención y que se empiece a burlar de sí mismo, era una cuestión totalmente diferente para los peruanos que estaban acostumbrados a burlarse del otro, ¿no? ¿En qué momento ustedes dijeron, vamos por este lado? A ver. Bueno, es que el género, el stand-up ya plantea eso. Claro, exacto. No de Aran, que como los referentes que yo vi ya tenían esta idea de parto de mí y desde quién soy en la sociedad, y sobre eso hago un discurso para criticar ciertas cosas de la sociedad. Yo el primero que vi fue a Chris Rock, que justo hablaba de su condición de afrodescendiente y cómo se trataba a las personas afrodescendientes en Estados Unidos. Entonces, ese fue mi primer referente. Pero ahora, la primera vez que yo dije, wow, ¿puedo hacer reír a alguien? Lo tengo clarísimo. Me acuerdo que estaba en mi curso de catequesis de la primera comunión. Gran contexto. Se equivocaron. Tenía seis años, seis años y me mandaron a hacer mi catequesis de la primera comunión. Estaba ahí en la catequesis y yo un día antes había visto al señor, al gran humorista, ¿cómo se llama este flaco? ¿Cómo se llama este flaco? Tengo el nombre en su... Carlos Álvarez. Arturo Álvarez. Nacionalidad, a ver. De Tripita, su heredero, el señor Quique Suero. El señor Quique Suero había hecho un chiste, un sketch donde hacía algo como si iba a mechar y entonces se remangaba las manos y decía, ya, ah, me vas a molestar. Y se ponía a llorar en su manga. Entonces, a mí me dio mucha risa. Entonces, cuando yo fui a la catequesis, había un pata más grande que yo, como siempre ha sido en mi vida, que me estaba molestando y yo le dije, ah, me estás molestando. Me voy a romper las mangas y hice eso y la gente se mató de risa. Yo dije, wow, funciona, puedo imitarlo. Entonces, comencé a tener otra mirada con la gente graciosa que estaba a mi alrededor. Comencé a imitar, 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 imitar. Y eso me ayudó a comenzar a darme cuenta de que el humor es algo que tú puedes adquirir y desarrollar, ¿no? Espérate, fue iluminación divina, entonces. Totalmente. ¿Cómo te acuerdas? Porque me marcó, me acuerdo clarísimo. Yo me acuerdo que yo tuve que ser graciosa. O sea, siempre he tenido que ser graciosa porque yo era la gorda del salón. Entonces, yo tenía que ser la chévere. Porque si no era la gorda chévere, era la gorda antipática. Y eso no podía. Entonces, yo siempre, ¿verdad? Como que para que no haya tanto bullying, tenía que hacer reír y caerles bien. Como ya les caía bien, a mí me defendían. A mí no me jodían, jodían a otro gordo, ¿no? Pero yo ya tenía el escudo de ser graciosa, ¿no? De tomarme todo como que a la ligera. Si alguien venía y me decía como que, no sé, gorda. Yo decía un chiste más de gordo. Pero claro, no pensaba en, ok, yo me voy a victimizar, para. No, era como que, ok, vamos a sumarle la risa, pues, ¿no? Y ya está. Y como yo no le hacía caso a ese bullying y lo confrontaba con comedia, le caía bien a los demás y ya está. Entonces, siempre he sido la gordita buena onda, la gordita graciosa. Entonces, ya. Y después, cuando yo he estado deprimida recién, ahí, cuando ya era más grande. ¿Recién te refieres a ayer? Sí. Cállate, yo voy a comer los cuatro pizzas. No, mentira. Y este, me metí a un taller de stand-up que dictaba a Hope y dictaba a Ricardo. Y, de hecho, me acuerdo clarísimo cómo fue que Hope reventó. Y con eso dije, quizás pueda ser. Porque fue Hope, me acuerdo clarísimo. Estábamos saliendo, nos habíamos ido, estábamos en la casa de Ricardo Mendoza, ya que es mi primo, y estábamos conversando así. Y dije, oye, ya me tengo que ir. Era como la una de la mañana. Acompáñenme al paradero. Y teníamos que caminar como cuatro cuadras. Salimos y comencé a contarles, oye, el otro día me fui a una fiesta, que no sé qué, y me fui a comprar unos zapatos con mis amigas y nos compramos las tres igualitas y que me costaron, y bla, 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 y hablando todo, todo. Y la historia terminaba en que, y por la huevada, porque me rompí el tobillo como cuatro veces con esa huevada, porque no había plataforma en las cosas. Entonces, Hope se comenzó a matar de risa y me dijo, tú tienes que estudiar stand-up, tienes que hacer. Y yo, solo te estoy contando lo que me ha pasado, ¿ok? Te estoy contando mis trajes y yo, dinero, ahí veo dinero. Ahí veo una carrera. Como Lola. Ahí veo una carrera. Te lo juro, te lo juro. Y yo, no, que, sí, porque te pasan cosas así, que no sé qué, no, no me pasan cosas así. Llegamos al paradero, no, quedamos parados los tres, pasó un carro y vino un cobrador gritando, este, pilas metro, pilas metro, ¿no? Y dice, señorita, y me habla directamente a mí, con ellos al costado, los más burlones del mundo, y me dice, señorita, señorita, hay asientos reservados. Y yo, y ellos, claro, se orinaron de risa y dicen, tienes que escribir de esto. Y yo, ¿por qué? Porque para mí era cotidiano, eran cosas que pasaban, pues, no, no estaba observándolo con la mirada a la vista de comedia, pues, ¿no? Es que es eso lo que tú dices, tal cual, porque creo que antes pensaba que sí, que era como los comediantes tienen mala suerte, entonces uno como comediantes tienen mala suerte y entra a hacer comedia. Y es falso, a todo el mundo le pasan cosas todos los días, solo que poco a poco comienzas a desarrollar esa tensión plena de día a día, de, comienzas a ver la vida de, la mirada de la comedia, ¿no? Como, ah, mira, esta tragedia, si la miro a esa perspectiva, es una comedia. Carolina, ¿en tu caso cómo fue? Yo nunca he sido la chistosa del grupo, o sea, si lo era, era en mi casa, con mis hermanos, siempre me hacía, imitaba, me gustaba hacer voces, si yo veía cosas en El Chavo del Ocho, imitaba escenas de El Chavo del Ocho. Obvio, claro. Veía cosas en Pataclado, imitaba escenas en Pataclado. ¿Yo qué dije? ¿Cómo es? Sí, todo, todo, todo. Pero fuera de mi casa, yo era bien tímida, pero bien tímida, que tomaban lista y yo me ponía roja. Entonces, no era, y no estoy mintiendo, ¿ah? Era así los entrevistados, y yo roja, así porque ya todo el mundo me estaba mirando, y yo, sí, sufría mucho. ¿Y las exposiciones? Pero era porque, no, fatal, no, o sea, para mí ha sido bien, o sea, para mí la comedia fue abrirme la mente. Para mí es un antes y un después en mi personalidad, en mi nivel de extroversión, digamos, porque yo me acuerdo que llevé el primer taller cuando acababa de salir del clóset. Yo acababa de salir del clóset, entonces tenía toda una serie de cosas que ya, de cierta manera, o sea, ya había hecho lo más importante que era decirle a mis papás, porque yo ya había visto stand-up, y quería ser stand-up, pero yo decía, pero yo qué voy a contar, todo mi vida es un secreto. ¿De qué voy a hablar yo? Mi vida es un secreto. Claro, no podía contar nada de relaciones, nada, no podía hablar nada. Podía invitar a mis amigos nomás. Entonces, este, cuando yo salgo del clóset, era mi gran pendiente. Entonces yo decía, ya, ahora sí, quiero llevar este taller, y sin pensar en la muestra. Yo también, yo llevé el taller con Hope, y no sé si tú te acordarás, en el ensayo, o sea, yo agarraba el micrófono y dejaba hablar, bajaba el micro y otra vez hablaba. O sea, era, no conectaba mi cerebro, o pasaba la señora de limpieza y me olvidaba todo mi texto. Entonces yo decía, ¿cómo voy a hacer esto en vivo? Pero también soy una persona que no le gusta dejar cosas a medias. Entonces, para mí empezar el taller era, yo también no el taller. No me importa que me vaya mal, no lo vuelva a hacer nunca, pero voy a hacer esto. Y ya el día que lo hice, yo me sentí otra persona. O sea, escuchar la risa y dije, ¡guau! 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 Yo también, pues, como que... Sí, fue un despertado. Este es mi lugar, o sea... Sí, 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 fue un despertado. Pero es porque a usted le fue bien. A usted le fue bien. No, yo la rompí, me fue súper bien. Yo tengo la ventaja de que las he visto a las dos hacer su primera ens y ver que la rompí. Pero yo no me imagino cómo hubiera sido mi carrera si es que esa primera vez no hubiera sido buena. Claro. No tengo ni idea. Porque hay gente que ha sobrevivido a su muestra, que le fue mal e insistió, insistió, insistió. Vamos a llegar a eso también, ¿no? O sea, su mejor y tu peor show, ¿no? O sea, porque, digamos, estamos en las antípodas. El mejor y el peor. En este caso, estamos los cinco reunidos, también por un motivo especial, los cinco. A nuestra manera somos profesores. Ustedes son profesores de stand-up. Quizás Alex y yo estamos un poco más desde el lado académico. Y aquí mi pregunta va para ti, Alex, en el sentido de cómo observas que de pronto los estudiantes toman hoy el humor. El humor incluso del docente. Que siento que hasta hace unos años podía tener menos filtros, pero ahora con las redes y demás, cualquier cosa que pueda decir un profesor que pueda hacer este funable, te la graban y te lo colgaron en las redes. Hasta lo prometieron a su carrera. Acabaron con tu carrera. Y ya déjanos en paz. Claro, o sea, lo que pasa es que, como ustedes saben ahora, la capacidad de concentración de los alumnos es igual a menos cero. Sí, claro. Menos dos, menos tres. Todo el mundo tiene TDAH, ¿no? Así no. O sea, para mí ya, y no es una epidemia, es una normalidad. Sí, sí, sí. Imagínate, Alex, alumnos comediantes. Todos están, pero... Ese es un salón de kinder, o sea, de verdad. Claro, o sea, es imposible. Es más, en el Perú es un gran salón de clases donde el profesor se ha ido. ¡Qué hermoso! ¡Qué linda referencia! Hermoso, sí, claro que sí. ¿Quieres llevar taller? Bueno, entonces... No, y claro, o sea, lo que pasa es que el humor de los alumnos es otra cosa ahora. ¿Saben cómo es? Sí, sí, sí. Sí, sí. Ya, les voy a decir, aunque no sé si se va a entender mucho, puedes estar hablando cualquier cosa de pollo y seguir hablando. ¿Entienden? Ajá. Es hablar una cosa absurda dentro de todas esas cosas. Sí. Así, choclo, y seguir hablando. O un meme que sigue la letra E y no diga nada más. O sea, lo que les gusta es un absurdo total fuera de contexto. Claro. La destrucción de todo. La destrucción de todo. O sea, si quieres una palabra, pues modernidad. O sea, algo que rompa todo. Rompa todo, nada más. Claro. Eso es, ¿ya? Eso es lo primero. La otra es algo que ustedes conocen muy bien, burlarse de la propia patología para normalizarla. Pero es que ahora la psicología moderna nos ha dado una etiqueta a cada uno de nosotros, ¿no? Claro. Y en la universidad ya todos somos estresados, deprimidos, tenemos TDAH y todo. Entonces, es una forma de burlarse de mí. Eso hay que hacerlo, ¿no? Pero eso sí, el humor del profesor tiene que ser políticamente correcto todo el tiempo, ¿no? Y un detalle que quiero decir que he estado observando para… Es que hemos visto que Hoppe es culpable de la formación. Ya me he dado cuenta de que la formación del stand-up es un rito de pasaje. ¿Ah? Como en los viejos tiempos. Claro, 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 totalmente. Que uno entra A y sale B. Sí. Pero, ¿te acuerdas esos ritos que son con fuego, agua, peligro? No sé si me acuerdo. Toallahuaca, toallahuaca. Que cruzas un puente. Claro, claro, claro. O sea, que eres separado. Pasas por un estado de tránsito que eres igual a todos. Están todos pintados de blanco, calatos. Calatos, calatos. Calatos, pintados de blanco, rapados. Bailando como haciendo yunza. Que están todos iguales y después son integrados ahí. Claro, claro. Y que algunos caen en el camino. Y que se han transformado en algo nuevo. O sea, y que si miran atrás se vuelven piedra. Estatuas de sal. Estatuas de sal, sí. Sabrosa. Lo que yo pienso es eso. Lo que estoy viendo es que se ha vuelto algo sagrado. Un rito de paso hasta peligroso. No, es que te enfrentas con el peor de los demonios. Contigo. Tú mismo, claro. Sí, qué miedo, ¿no? O sea, el peor de los demonios es que es lo que más evadimos en la modernidad. Exacto. Porque el internet es para evadirnos. Ahora también depende cómo, qué es lo que busca la persona que quiere estudiar stand-up en el taller. Porque también hay gente que, ahora el stand-up como tiene esta notoriedad social y tiene fama, hay gente que está buscando como la fama. ¿Quién es el famoso? Esa es la pregunta. ¿Y no les importa qué dicen? No, no, no. Como no entra. ¿Y no están dispuestos a explorar nada? Por ejemplo, yo a mí, a las personas que participan del taller les digo comedia aspirantes. Como aspiran a ser comediantes, ¿no? Porque siento que me decían, ¿y cuándo voy a ser comediante? Me preguntan y le digo. Terminan el taller y ponen comediante en su Instagram. Claro. Está como unipersonal, ¿no? Ser comediante es como estar enamorado. Solo tú lo sabes. No va a venir ningún título, ninguna universidad a decirte, ya en nombre de la nación eres comediante. Claro. Tú solo lo sabes y dices, ok, soy un comediante, vivo de esto, respiro comedia, la forma en que abordo mi vida desde la comedia. Entonces, sí, tiene un poco de mística, porque es místico. O sea, venimos de un linaje que no es académico, entonces un comediante le enseñó a un comediante, este comediante le enseñó a un comediante. Entonces, yo recibí el taller oralmente por alguien que lo recibió oralmente y yo lo dicto de una manera oral. Entonces, ahí es esa idea, ¿no? Ahí viene mi pregunta. Este, ¿qué es dura? Ayer, Melcochita, acá, después de acá, y me agarré, aplausos, por favor. Ah, es fuerte. Sí. Ah, es mala. Espera, es que no sabíamos si iba a terminar el chiste muchas veces. Por eso es a su madre lo que estoy diciendo, o sea, si no está claro. Pero a mí me encantaba eso. Aplausos, por favor. O Melcochita decía. Ya se volvió un recurso. Sí, exactamente. O como decía Melcochita, lo que hay que hacer para ganar 50 lucas. No decía, no, ya. No, hay autorreferencialidad. Pero una pregunta, pero no sé si se puede responder. ¿Ustedes creen que el comediante lo que busca es el amor del público o la pasión? Totalmente el amor del público. Sí. Totalmente. Qué difícil, ¿no? Pero el arte en general. Yo hablaba con mi novio el otro día y él les decía, para que un artista funcione tiene que tener un hueco en el corazón. Entonces, a través de este hueco se ve su alma. Mi novia me diría, ¿yo no lo lleno? El problema es cuando algunos artistas no entienden que ese hueco, lo que tienes que hacer contigo, más allá de tu arte, es construir una ventana. Para que tú puedas tener la posibilidad de abrirla, para que el público la vea y también puedas cerrarla. Cerrarla cuando no quieras. Para que también tus demonios un ratito estén contigo y un ratito estén con el público. Entonces, siento que sí necesitas eso. Y la abres para que la gente les digas, mira, esto soy, el mundo es horrible, pero acá estoy, no están solos, quiero cariño, gracias, y otra vez volver a tu cueva. El joven es más romántico, ¿no? Yo lo que hago es, yo les enseño a mis alumnos a manipular al público. No, es genial. La técnica de la manipulación energética. Lo que pasa es que a eso voy. Tú como artista, ¿por qué te paras en un escenario? Pero es que a eso voy. Tú primero necesitas la empatía de la gente. Tú tienes que caerle bien para que la gente escuche lo que te dé la gana de decir. Pero eso ya le empezamos a formar como una estrategia, ¿no? Es claro, es una estrategia, a eso voy. Esa es la principal motivación, digamos. Claro, ¿por qué te subes a un escenario? Los chistes son una excusa. Claro, porque tú estás hablando como artista. ¿Por qué te subes a un escenario a hablarle a un montón de extraños? ¿Por qué? Hacerlo reír. ¿Por qué? Harta falta de amor, ¿no? ¡Oh, está falta de amor! ¡Falta de atención! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! ¡Acá estoy, mamá! Mira, aprendí tap. Exacto, es eso. Ya, pero el problema es que cuando ustedes ya están fuera, la gente se acerca con una sonrisa, esperando que permanentemente... Que pase eso. Quieren ser tus amigos porque ha habido tanta empatía, o sea... Conexión, intimidad. Intimidad, yo te he contado mis cosas, te has vuelto mi mejor amigo durante esa hora. Entonces cuando uno se baja, el público sigue pensando que eres su mejor amigo. Y se acerca a ti y te cuentas tus cosas más íntimas, a un grupo de desconocidos. Exacto. Y debe ser duro, ¿no? Porque si no le haces caso porque estás cansado... Pero yo me he reconciliado con eso. No, tienes que... Yo me he podido reconciliar con eso y he tenido cosas muy bonitas. Por ejemplo, hace poco me hicieron una entrevista en Perú 21 y ni bien publicaron la entrevista me cayó un hate, pero así porque me pusieron en el titular como uno de los exponentes más grandes desde el estándar peruano, no sé qué. Y la gente, ¿quién es ese bobo? ¿Quién lo conoce? Ni pelea gato. Tirando a mierda. A mí me bajoneó, no voy a ser sincero. Me chocó porque soy humano, me dolió. Porque me pareció un momento muy importante en mi carrera y que fue tirado por esa gente que odia a todos. Exactamente, yo tampoco. Y bueno, lo compartí en un grupo que yo tengo de las personas que me siguen como más cercanas y un tipo me escribió y me puso este... Jo, vi tu entrevista, escúchame, ¿compraste el periódico? Y me pasó por la cabeza, ¿cómo no vas a comprar el periódico? Digo, escúchame, yo tengo un casero. Se fue al casero, se compró cinco periódicos y me lo mandó a mi casa. Entonces, es una cosa muy linda. Entonces, yo he entendido... Sí, a veces el mundo parece horrible, pero también esa gente que se conecta contigo, también conecta y es linda esa conexión y no perderla. Claro, hay gente que sí lo llega a entender como, ah, ok, no está en este mood de lanzo chiste cada cinco segundos, pero sí puedo tener una conexión con esas personas. Porque también es horrible que me pasó en la pandemia. Seguro de acá ustedes que hicieron un show en la pandemia también. Sabes, tú sientes que te conectas a un monitor y sientes como si 300 cables se te conectaran al cuerpo y estás conectado con esta persona riendo, compartiendo, y se acaba el show, apagan sus laptops y... Te arrancan 300 cables y estás solo en tu sala ahí como... Era muy triste. Vino más cercano a un bajón. Uf, vino un bajón, pero... A terminar tu vino. Además, estás solo en esa sensación. Eso lo hablaba con Michelle, el otro día hablaba con Michelle, y le decía, es que estás solo en esa sensación. Pase lo que pase cuando bajas del escenario, porque te fue increíble, nadie va a entender cómo te sientes. Sí, exacto, exacto. Hasta un colega puede decir, qué chévere, pero no entender cómo me fue increíble y también me fue muy mal. Puxa, a mí también me ha ido mal. No, pero tú no sabes. Claro. Estás solo en esa emoción. Claro, a veces es tuyo. Estás solo. Es tuyo y es tu momento para superar eso y volver a reconectar y entender que el escenario es una parte de tu vida, pero es una hora. De ahí tienes 23 horas en la vida real. Claro. Para mí eso es lo importante, que ya lo entendí y eso es lo importante. Y que hay gente que de repente cree que siempre estás en personaje. Quiero profundizar sobre ese lado, porque por ahí, de pronto, no es lo mismo a que tú hagas comedia o que otros hombres hagan comedia, es a que la hagas mujeres. O sea, aquí quiero entrar justamente con el lado de ustedes. ¿Cómo es su experiencia? Porque Creepis te puedes encontrar por todos lados. Yo te voy a contar cómo es la experiencia de la mujer. A tope, ¿no? Claro, claro. Ahora ustedes explican, hijo de hombre. Mentira. A ver, ¿quién quiere empezar por ese lado? Creo que en sí las mujeres tenemos vivencias similares. Yo he vivido concretamente por ser lesbiana y de dos maneras, ¿no? En la movida, digamos, de stand-up, desde los productores, que es la razón por la que yo empecé a producir mis shows, a el público. No en mi público, sino como las primeras audiencias con las que me encuentro, en los microabiertos, qué sé yo, los shows a los que no iban a verme a mí, sino como a un grupo de comediantes. Y es que al inicio, claro, yo solo tenía rutina, tenía una rutina, tenía ocho minutos de stand-up de chistes de lesbianas. Entonces, si yo sentía público como muy conservador, ya a dónde acudía, para dónde volteaba, no tenía. Pero yo también decía, pero, o sea, yo no voy a dejar de decir que soy lesbiana para hacer reír. O sea, tenía ese conflicto y había productores que me decían, oye, pero no habla de otra cosa, o sea, o no tienes otro chiste de otra cosa. Y eso a mí me bajoneaba en un momento bastante. Entonces, empecé a desarrollar estrategias. De pronto, cuando yo me daba cuenta que el público era conservador, empezaba con chistes como más universales, como más mi mamá, mi papá, etcétera, o qué sé yo, para caer bien. Y una vez que caía bien, ya entraba, uy, lesbiana. Y ahí entraba con lo mío. También que me caiga, ¿no? También que me caiga. Y me solía funcionar. Porque, claro, a veces tú dices, ay, es que es lesbiana lo único que habla. Es que toda mi vida está atravesada por mi orientación sexual, mi dinámica, mi pareja, mi dinámica con mis padres, con mis hermanos, con mis amigos, con el mundo, cómo interactúo con el mundo. Entonces, todo lo que hable va a estar embarrado, que suena un poco raro, va a estar atravesado por mi verdad como mujer lesbiana, peruana, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al inicio era como, creo que yo no encontraba la manera de llegarle al público en general. Digamos, a veces me iba muy bien y a veces no conectaba a mí, a fatal. Entonces, empiezo a tener estos momentos medio raros con productores, que yo me empiezo a aislar. Y luego, en internet, porque yo empiezo a hacer videos antes de hacer stand-up. Entonces, al comienzo, como un elenco, porque era de una obra de teatro que hacían en ese entonces, que también era rollo LGBTIQ. Y luego, cuando yo empiezo a hacer videos, al comienzo normal, porque estaba como en mi espacio a salvo mis seguidores, ¿no? Que eran, no sé, 10.000, ni siquiera 6.000 seguidores, me acuerdo. Y luego, cuando uno se hacía viral, wow, o sea, leer esos comentarios, era una jungla. Entonces, yo empecé a tomar la decisión de, ok, el primer día leo quizás un poquito. Y ahí es cuando se empieza a convertir, ya no leo por mi salud mental. Yo hasta ahora, desde ese año que empecé, 2017 por ahí, tengo desactivadas las notificaciones de la página de Facebook, del administrador de páginas, porque me salían, me salían, me salían. En algún momento empecé a bloquear palabras. O sea, era un tema de hate en internet bastante brutal. Porque a veces una, sale el clóset, y todo bien con tus amigos, todo bien con tu familia, y te olvidas que hay mucho, o sea, hay mucho más Perú que no solamente el que tienes en tu entorno inmediato. Y yo me olvidaba en algún momento, por la posición como en la que estabas, que todavía el país es un país exageradamente homofóbico, misógino. Entonces, a veces ni siquiera me han visto en vivo, y seguramente a Norca también le ha pasado, como creo que a todas las mujeres comediantes. Ay, no da risa. O, ay, ¿a qué hora empieza el chiste? Y no sé, y es como, oye. El chiste está en la parte dos. En el show, está en el show. Bueno, estoy poniendo 11 segundos de mi show. Tienes una hora, mañas. Aparte, escuchan en el video un teatro de 300 personas riéndose. Obvio. ¿Y dónde está el chiste? Ah, claro, claro. A mí no, a mí no. A mí me parió el sol, me parió el sol. Soy el único que en esta vida. Sí, o sea, también van con la, ya con la mentalidad de, ay, es mujer, ah, seguro se va a quejar. Sí, va a hablar de penes, seguro, va a hablar de penes para dar risa. Y no escuchan el transform, el trasfondo, ¿no? Por ejemplo, yo siempre tengo, yo tengo un chiste en que digo que no soy feminista y de que la comedia que hago no es feminista solo para que la gente se la trague. ¿Entiendes? Porque es re feminista lo que digo. Pero la gente, pues una vez que tú dices, no es feminista, ah, entonces sí, vamos a oírla. O sea, pero tú dices feminista ya, piensan que le vas a enseñar las tetas, que te vas a rapar la mitad de la cabeza, la mitad de verde. No, es que incluso cuando yo hacía, cuando yo estaba como empezando a aprender de feminismo, empezaba mi activismo feminista, yo decía, yo quiero hablar de feminismo en la comedia. Y mi chiste tenía la palabra feminismo. Claro. Entonces, hacía, así de literal. Y yo me acuerdo, yo decía la palabra feminismo en escenario y yo sentía que generaba una pared que ya no querían escuchar. Entonces, yo empecé a desarrollar otras estrategias porque dije, ok, nadie quiere que uno venga a enseñarle cosas. Para eso hablan mucho de comedia. Entonces, empecé a, que también tenía que ver con que tenía muy poquito tiempo siendo comedia, recién también yo la estaba entendiendo. Entonces, simplemente me puse la realidad, voy a hablar a partir de mí. Yo, cómo yo veo el mundo, qué es lo que yo pienso y en función a eso, si hay un discurso feminista y tú no te das cuenta y te suma, te resta lo que sea, pero ahí está. Exacto. Más allá de que te lo aleccione con palabras que de repente ni tú vas a entender, porque tampoco me gusta, para mí, ¿no?, hacer una comedia para activistas. Porque creo que los activistas ya están haciendo su tarea. No necesitan que les enseñes, que les expliquen. Aparte, tú también estás activando. Que los hagas reflexionar. A eso es a lo que voy. Tú no estás en las marchas, no sé, peleándote con la gente. No, también estoy ya. Claro, a lo que voy es, no estás haciendo tus carteles ni nada para que te llamen feminista. Tú estás haciéndolo porque tienes un objetivo. Igualito es en la comedia. Si tu comedia es feminista, bravazo. No tienes que estar poniéndole el título, poniéndole el cartel. Tienes que dejar el mensaje nada más. Ahora, la comedia no tiene ninguna responsabilidad de dejarte un mensaje, de cambiarte la mente, de romperte el cristal polarizado que tenías frente a ti. No, la comedia no tiene ninguna responsabilidad. La única responsabilidad de la comedia es hacer reír. Entonces, con lo que a mí me pasó, por ejemplo, que pasó un chiste, salió un chiste. Salió un chiste, ¿no? Todo el mundo, pues, entendió lo que le dio la gana. ¿Eres tú? Todo el mundo entendió lo que le dio la gana. Nadie vio el chiste. Perfecto, no importa. A lo que voy es, un comediante dice un chiste y todo lo que nosotros digamos, nuestro arte es oral. Y todo lo que nosotros digamos durante escena va a construir cosas en tu cabeza. Siempre se lo digo a mis alumnos. Si yo digo ahorita, si el otro día salí de mi casa con mi perrito, crucé la calle y casi me atropellé un taxi, ustedes van a imaginarse el color del taxi según su experiencia previa. Si ponte, imagínate que seas de Ica, el taxi va a ser un tico, porque en Ica los taxis son ticos. Si eres de Lima, es Station Bago en blanco, un taxi amarillo, un, no sé, un Uber negro, un Yaris negro, ¿verdad? Porque estamos aquí. Pero no importa el modelo ni la marca, lo que importa es la situación. Entonces, yo voy a decir un chiste y el público, desde su experiencia, va a tomarlo como le da la gana. Como insulto, como ofensa o como un chiste, ¿verdad? Entonces, todo lo que yo voy a decir en escena tiene un poco de poder, por así decirlo. Entonces, al menos aquí en Lima, en Perú, a la gente no le gusta ser eleccionada. Y menos que venga una mujer comediante encima que, ¿qué habrá estudiado esa? ¿No? A decirme cosas que encima todo el mundo se ríe y a mí me duele. ¿Entiendes? Entonces, claro, tú vas a la defensiva y la gente que está atrás de su pantalla viendo tu video en TikTok, rascándose la barriga. Cagando. Cagando. Está cagando. Están cagando. Brother, están cagando y dicen, no, mi opinión en este momento, justo en este momento, en esta pujada, mi opinión importa. Además, ahora con... A eso voy. Con TikTok viene, ¿de qué viene también? Como ahora solamente así, se viene de un bailecito y después sales tú a hablarle, bueno, el feminismo. Exactamente. Tiene que haber un amorismo, no me chistes. Es verdad. A mí me encanta que las mujeres hagan comedia, me parece que en el país necesitan más mujeres comedantes y creo que ya el hecho de que una mujer te pierda en el escenario ya es un acto feminista. Sí. Per sí. Tienes ganar un espacio. Claro, y creo que hubo mucho movida de comedia feminista, hubo un tema de marketing en un momento. No se lo decía, pero hace rato. Porque, pero creo que, claro, tú no es que haces feminismo en la comedia, lo que pasa es que tú eres feminista. Entonces, si tú eres feminista, lo que vas a subir al escenario es una mujer feminista y va a ser comedia. Y la comedia va a ser feminista. Claro, porque uno sube con lo que es. Porque es tu opinión. Claro, yo soy un amante, me encanta leer, me encanta el fútbol, entonces sube a esa persona y eso va a pasar. Alex, aquí dos cuestiones respecto a lo que han dicho en esta mesa. Lo primero, ¿existe antropológicamente algún tipo de respuesta o intento de respuesta a los comentarios hate que se hacen en redes sociales? Yo he percibido una respuesta probable y es que el primer comentario, por lo general, inclina la balanza hacia los demás. ¿A qué me refiero? Si alguien dice, no entendí a los demás, yo tampoco entendí, empiezan a hacer un cargamontón. Y la segunda, ¿qué antecedentes tenemos de mujeres haciendo comedia hasta antes del stand-up? Bueno, lo primero que voy a decir es que puedo hablar sobre la perspectiva teórica. Porque tengo la limitación de ser hombre en ese sentido. Claro, claro. Voy a decir esto. Y claro, lo que pasa con el humor es que el humor nos permite ver las cosas desde otro ángulo. O sea, el humor es un striptease para muchas cosas los que no somos comediantes. Entonces desnuda algunas verdades, ¿no? Y hace verdades incómodas para muchos. Entonces, hay cosas que los hombres hemos sido ignorantes. Por ejemplo, que el espacio público para las mujeres es un infierno. Nosotros podemos caminar en la calle, un sitio lleno de chicos de quinto y media, o de chicos de construcción civil, o de grupos de hombres, o ese pánico que existe de hombres chupando juntos. Es el gran pánico que tenemos chicos borrachos fastidiando, ¿no? Las mujeres han sufrido de eso. O sobrio. O sobrio, ya. Sí, no hace falta el alcohol, ¿no? Sobrios. Sobrios. Tres hombres. A veces uno. O sea, esa cuestión del peligro. Entonces, muchas veces a través del humor se evidencia. Es una narrativa que evidencia. ¿Y qué pasa? No voy a exagerar. No voy a exagerar. Diez mil años. Las mujeres han sido representadas por hombres. Desde la Venus del Paleolítico, esas esculturas, hasta las hermosas pintoras del Renacimiento que las dibujaban calatas. Pero ya, pues, era arte. Por hombres. Nosotros admiramos y somos bellísimas. Pero hombres. Recién hace 50 años tenemos ya, o sea, hemos tenido antes algunos casos excepcionales de mujeres pintoras, pero recién hace 50 años tenemos ya escultoras permanentemente, ¿no? O hemos tenido las baladistas mujeres tipo Janet, que me encantaba, ¿sí? Pero, ¿qué? Ah, hermoso. Compuestas por hombres. Entonces, tenemos después a Shakira ya perspectiva de mujeres. Claro. Pero es reciente. O sea, mujeres. Decimen gays. Claro. Claro. Lo que tenemos aquí ya, las mujeres componiendo o autorepresentándose. Y ya las canciones. Y por eso hay identificación en las canciones y no tanto en las de Janet. O sea, el chico de mi barrio con la cara sucia. ¿A quién no le gustó su piraña? Bravazo. Tormenta. O sea, claro, pero... Hay un anuncio de Janet para justificar. No, no. Los tormentas. Los tormentas. Los tormentas. Los tormentas. Pero... O este año que ha salido, ahorita, acaba de salir un video de Karol G con Yomiko, que es... Que todo el mundo dice... Las lesbianas nos han vuelto locas porque no vemos lesbianas en videoclips. Exactamente. Y en el reggaetón encima. Claro, ni siquiera son lesbianas. Es... Sí, pero es una... O sea, se ve una ficción de dos mujeres. Cuando salió Tattoo, las dos, uniforme de colegio, bajo la lluvia, les animo como es posible. Y ahora un poquito más y se están tocando, ¿no? Pero hay... O sea, a lo que voy es que, claro, lo que diga una mujer siempre va a ser cuestionado. Ya, pero al menos ahora... No solamente por hombres. No, claro. Pero perfecto. Pero... Igual a Shakira también le tiran un montón de hate. Que hay otra canción quejándose. Otra... Sí. Pero es lo que se vive. Es lo que vive, claro. Es lo que vive. Claro. Ahora, sobre la comedia. El problema que han tenido las mujeres es que... Eso ya lo decía Freud, ¿no? Que si una mujer hace chistes eróticos, los hombres van a interpretar que quiere ser tratada así, ¿no? Y ese es el problema, de que también el psicoanálisis es una perspectiva masculina. Claro, claro, sí. Que les pasa a algunas chicas que hablan de chistes de sexo. A mí me pasa todo el tiempo. Y les llega un montón de acoso, claro. A mí me pasa todo el tiempo. O sea, yo digo mi discurso, yo hablo de la masturbación femenina, hablo de la liberación sexual femenina. O sea, ¿por qué no? Porque, claro, ¿no? De lo que yo hago y todo. De lo que yo vivo. Obviamente, mi comedia está exagerada y tiene manejo de absurdos, ¿entiendes? Pero yo me bajo, claro. Tiene mucha veros. Y me bajo del escenario y nunca falta el desubicado que cree que yo soy Yesa y que, diciéndome las cosas... Que estoy pidiendo sexo. Que estoy, claro, que estoy ahí arriba pidiendo sexo y, ¡ay! Él me va a hacer un favor, gracias, de verdad. Que cree que le voy a decir, gracias por ofrecerme tu pene, amigo, de verdad. Es lo que necesitaba, porque para eso trabajo 11 años haciendo comedia y yo, para ver si te consigo. Lo dice muy bien, a mí me encantó, yo entendí mucho la perspectiva de... Porque también me preguntaba, ¿por qué hay tan pocas mujeres haciendo comedia? Bueno, el riesgo es mayor, pero ¿cuál es el riesgo? Y Ali Wong, a quien recomiendo muchísimo. Que es una de las pocas personas haciendo stand-up que he visto que han hecho una trilogía del stand-up. Hermosa, ¿no? Y en su especial, no sé si es en Don Wong, creo que es en Don Wong, donde explica... En el segundo. Dice, tengo mis amigos comediantes, reciben mensajes, después de sus shows, de modelos, de chicas guapísimas, encantadoras, que quieren tener sexo con ellos después de verlos hacer stand-up. En cambio, los mensajes que le lleva una mujer comedante, o sea, son lo peor de la sociedad. Y Job ha visto mis mensajes. Job sabe lo que me mandan. Una vez vi, yo dije... Yo que soy lesbiana, también recibo. Claro que sí. Un día Norga me mostró, le dije, Norga, ¿cómo te mandan esos penes? Y después vi bien, y era la cabeza de Toby. Y yo lo recibo porque se ve gordo. Y digo, ah, no, es Toby de espaldas. Te quiero, Toby. Ya, primero no se la agarren con Toby, por favor. No, saqué un saludo a Toby, que también soy admirador de Toby. El mejor stand-upero del país para mí. Es un excelente stand-upero y tiene un buen discurso. Ahora, lo que quiero decir es una cosa sobre la comedante femenina. En Perú, ¿cómo ha sido? O sea, en la historia, ¿cómo ha sido? Primero ha sido vedetosa. Y hay una tradición de Mae West en los años 20, y después Marilyn lo agarró, que es crear el personaje vedetoso, vedet, sensual. Y hasta medio dopado, que Susi Díaz cogió, ¿no? Que crea el personaje dopado, borracho, que dice, ay, hoy, ¿entiendes? Entonces, ese es el personaje sensual. Incluso Betina o Neto lo ha hecho. ¿Dopado, dices? O sea, para que ese dopado... Sí, sí, te entiendo, pero ese dopado es como para bajar la... La guardia, para bajar la guardia. Bajar la guardia, y es la idea de que es un personaje aparte. Y que siempre tiene que ser como vedetoso. Incluso Betina lo ha usado un poco, Betina o Neto. O sea, la idea de vedete. O si no, han sido personajes caricaturescos, como Esmeralda Checa o Alice Andrade. Eso decía mi papá. Mi papá, cuando yo le dije, yo quiero ser actriz, claro, él veía Risas y Salsa, vivíamos en los 90, en el Perú. Y le digo, quiero ser actriz. Y mi papá me dijo, ¿tú estás loca? Claro. Acá en el Perú, si tú no te calateas, te pegan. O sea, si no eres bonita como para calatearte, eres lo suficientemente fea como para que te peguen. Claro, porque estábamos hablando, pues, es que es verdad, era, no sé, María Elena Zanetti contra Selma Galvez, aquí en Calateas. Esa era, mañada. No, no, eso no. Es una pregunta de juego para chupar, ¿no? Te voy a decir, ¿a quién en Calateas y a quién pegas? ¿A cuál man? ¿A cuál man? A uno tiene que calatear y a quién le pegas. No, no. ¿Y a Franco o Hope? Disculpenme. Vamos, dale. ¿Y a Franco o Hope? ¿A quién en Calateas y a quién pegas? Eso lo decía mi papá. Ah, mi papá que era retrógrado, ya está muerto ya. O sea, si se dan cuenta, lo que hay ahí es cosificación de la mujer. La comedia siguió la cosificación de la mujer. Sí, claro. Entonces, ¿qué sucede? Fue muy estricta con esa durante años. Y ha sido esa vetificación. Ahora, hay que reconocer que Susy Díaz sí supo hacerlo bien con mucha autoconciencia. Sí, claro que sí. Sabía a lo que iba. Él usó eso a su favor. Él usó a su favor y eso le ha ayudado bastante, ¿no? Porque con una autoconciencia fuerte que ha servido. Y lo usamos mucho en internet. Entonces, ¿qué sucede? Y que sigue hasta ahorita usándolo cuando le quiere y cuando quiere. Claro. Ahora, lo que yo pienso es que esto ha sido triste porque el humor es un poder. Total. Sí. Entonces, creo que sí se tiene que recuperar ese poder para que las mujeres lo usen. Claro, si no es muy lejos, o sea, no solamente las mujeres. O sea... Pero mira, Job ya lo usó hace tiempo y tiene poder. Abusa el poder. Claro, lo que pasa es que los hombres ya vienen con el poder, ¿no? Ha otorgado por la sociedad aquí. Y el bullying en el patio escolar, mira las rutinas de Job. Claro que sí. El bullying es de humor. Pero también, mira los Job. O sea, ¿cómo no vas a hacerle... No, mentira. No, Job es el que se defendía del bullying. Claro. Él dice. Nuestra vivencia siempre... Mira cómo le han dejado la cara. Por lo mismo que nos han formado diferente respecto a si eres hombre o si eres mujer, nuestras vivencias son diferentes. O sea, yo no voy a tener vivencias en el patio jugando fútbol. Yo voy a tener... ¿Qué? ¿Qué clase de viena eres? De cuando me levantaban la falda. ¿Qué clase de viena eres? No, de clóset, pechica. Ah, ya. Juega básquet, que podía dudar. Todavía podía metir un brazo. Entonces, o sea, va a ser diferente. Por ejemplo, tú cuando hablas de que tenía que ser vedette para estar en la comedia como mujer y digo, claro, en ese momento, o sea, salía yo con mi pueblito negro y mi jeans y probablemente no generaba, no llamaba la atención de ninguna manera y no sé qué tan marqueteable o qué tan buen producto habría sido para poder vivir de eso, ¿no? Por eso creo que todas las referentes de esos primeros años han tenido que ser vedette. Minifaldas, que los tacos. Incluso hasta ahora, cuando yo empezaba, me acuerdo, tuve una compañera que uno, un productor X, le dijo como, ella se solía vestir con jean polo y usaba, cabello suelto y usaba una gorra, una gorrita bonita, como de stand-up, ¿sí? Y le decía, oye, pero tú eres la mujer del show, ¿por qué no vienes con faldita? Hacía 2018 probablemente. A mí me pareció súper fuerte. Tú eres la mujer del show, como si fuera una carnada, como si fuera un cebo para el húlido. Exacto, tú eres la mujer del show. Y es como, guau, o sea, me parecía fuerte. E incluso yo me acuerdo en mis inicios cuando participé en un campeonato, gané mi fecha, fui finalista, y un miembro del jurado me dijo, es que eres lesbiana masculina, me dijo. Y me dijo eso, como que era un pata más. ¿Por qué? Porque a la mayoría de mujeres, súper fuerte, súper fuerte. Y yo me he ofrecido, yo me he ofrecido. Porque sí pasaba, sí pasaba que a la mayoría de mujeres todavía estaban como muy pendientes de cómo se ven en escena, ¿no? Porque así no se han formado, que tienes que, señorita, te tienes que ver bonita, y etcétera. Entonces, igual había muchas mujeres comediantes que estaban con esos parámetros de cómo se vestían, que tenían que estar que los tacos, que hablar que de la cartera, que del ex, o sea, tenían también temas muy limitados según cómo los formaban. Pero a mí no, pues no, porque no tenía ni tacos, ni cartera, no tenía ni un ex, entonces la vivencia era distinta. Claro, sí, un poquito tu micro para que... ¿A qué hago? Es lesbiana, le incomoda el... ¿A lo punto a mí? Claro, pues, a tu boca. Disculpa, no estoy acostumbrada a tener... Ah, pero es que se cae. Pero al otro lado. Lo que sí tiene que ir a la boca de todas y de todos ustedes es... Ah, eso es que ya se está escondiendo, no sabía si era... No sabía si era... Un piso. Mozo, sírveme la copa rota. Oye, me encanta el nombre, copa rota. Sí, la gran cruz también le encanta. Esto es lo que sí tiene que ir a la boca de todas y de todos ustedes. Cerveza, copa rota, la auténtica chela argentina hecha en el Perú. Así que... Chela argentina hecha en Perú. Gracias a nuestro queridísimo Fede Bevilacua. ¿Por qué es chela argentina hecha en Perú? ¿Es chela argentina? Es lúpulo argentino. Ah, lúpulo argentino. Hecho por manos peruanas. Pero qué clase de conflicto. Es como Risa y Salta, ¿no? Hecho por Giraldo. Como Gareca. Gareca. Justo Daniel Sacro me decía el otro día, en Perú para ser argentino tienes dos caminos, o ser Gareca o ser el ex de Laura Bozzo. Es verdad. Es verdad. Pero es que el humor es eso, es el absurdo. Claro. O sea, realmente lo que haces a reír es el absurdo. Y llevar a la exageración. O sea, te das cuenta que es o ser Gareca, que es un punto, o ser el ex de Laura Bozzo, que es otro punto que aquí en el Perú lo reconocemos. Porque, claro, socialmente hablando, estaba con una persona que le hacía lamer axilas a la gente por dinero, y pues el otro nos ha llevado al mundial. ¿Entiendes? Y la estrenada es eso, ¿no? O sea, hacer reír a partir de algo que originalmente uno mismo se identifica, oye, pero yo sufro de esto, pero efectivamente me puedo reír, ¿no? El chiste funciona porque hay un choque de ideas. Hay un conflicto de ideas. Claro. ¿No? Por ejemplo, todos sabemos que, a ver, el Alzheimer. La enfermedad del Alzheimer es triste, es difícil, es fea para los vivos, para los que se van, todo lo que tú quieras, ¿no? Sí. Pero, ¿qué pasa si vas a un show de comedia y se sube a un comediante y dice, lo bueno del Alzheimer, te das cuenta, hay una reacción, mira, desde aquí, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque vas a querer oír cuál es su punto de vista para haber dicho algo tan ilógico. No, yo estaba pensando, ¿qué vas a decir? Es el ejemplo, ¿no? Tengo una alumna, tengo una alumna que... Te olvidás de tu deuda. Otra vez me dijo, me contó que tiene muy mala memoria y lo positivo es que no es rencorosa. Claro, brava. Claro, pero te das cuenta. O sea, lo que tenemos que hacer es tomar una idea que todo el mundo vea negativa o positiva y meterle un conflicto de, ah, ok, si esto es negativo, voy a decir lo bueno de esto. Claro, eso es lo que llamamos, de pronto, confirmar la premisa, ¿no? O sea, que una premisa se confirme, entonces ahí es cuando se genera... Exactamente, fundamenta lo que estás hablando. Se genera la risa. Ahora, hay un punto aquí y es cuando de pronto tu premisa no está tan bien o no conecta con el público y no hay nada más frustrante, tanto para el comediante como para el público, que ambos fracasen, ¿no? O sea, que fracase el comediante y no hay nada más jodido que eso. Nada más horrible, traumático. Aquí es donde lanzo la pregunta coparrota con la voz de Iván Cruz, de por medio. ¡Ay, ay, ay! Y es la siguiente. Cuéntenme su peor y su mejor show. ¿Cuál ha sido? ¿Lo recuerdan? ¿El mejor? ¿Puede haber un mejor show? Mi mejor show es el último que he tenido. Yo ve siempre, sí. Ah, sí. En el sentido, no. Es el último que tuve una función de donde tierno, que es el nuevo especial que tengo, donde hablo de mi barrio, de cómo yo aprendí a hacer humor en la esquina de mi barrio donde... No es publicidad, ¿no? Conversé con... No, no, porque... Así es, claro que lo podría hacer. En abril, en abril va a salir la fecha. No vayan. ¿Cuándo sale este video? No vayan. ¿Sí, qué? ¿Cuándo sale este video? Cuando salga mi show. ¿Cuándo sale? ¿Dónde lo presentas, sí? Donde tierno en el Julieta. En abril. En abril van a salir las fechas muy pronto. Sí, porque no está publicitado. Antes de abril está. No está en la publicidad. No, no, todavía... El último era de San Calentín. Ese fue San Calentín. Antes de ese estrené Donde tierno en enero. Donde tierno fue este... Comedia Frodo y Chaca. Comedia Frodo y Chaca. Todos saliendo los títulos. Donde tierno en abril. Todos fans. Todos son fans. Me gustó porque ese show... Una, vinieron varios amigos con los que compartí esa época de mi vida. Fue muy feeling. Sí, estrenaron un show nuevo. Se sentaron al último porque por si acaso... Estrenaron, sí, para que no se roben nada porque me lo conozco. Yo sabía. Igual se robaron algo pero... Son mis amigos. Pero es el último... O sea, siempre el último show que hago es la última versión que tengo de mí. Entonces, que estoy más conectado con eso. Entonces, por eso es mi show que más me gusta. Además, pude hacer algo que no había hecho nunca. Que es poder escribir sobre una relación actual. ¿Sabes? Como yo le huía mucho a hablar sobre una relación actual. Porque, bueno, tengo apego habitativo. Me da miedo que escribir un chiste y después terminar una relación y quedar payasito. ¿No? Yo no voy a negar. Pero ha sido un acto de valentía, la verdad. Como decir, quiero hablar sobre la persona que amo en este momento. Y pase lo que pase, este show... En este momento. Escribí pensando... Está aclarando, ¿no? En este momento. Lo escribí pensando en ella. Y claro, pase lo que pase, lo escribí pensando en ella. Y ese chiste está ahí. Y el chiste trata sobre cómo la conocí. Y va con... Cierra el show. Entonces, sí, por eso me gusta. Porque siento que ha sido un acto de valentía en muchos aspectos. ¿Y el peor? El peor show que tuve... Está bien dulce. No, el peor show que tuve... Sí, todo el mundo como que ya, ya. Con lo que haga reír. Yo te voy a contar el peor show que tuve. El peor show que tuve sucedió en la televisión. Estamos muy similares. Este fue horrible. No, este es... ¿Qué pasó? ¿Y usted sabe que el público... No, no está en el público. ¿Y usted sabe el público? Ya sabe de cuál se trata, me imagino. Y claro que sí, fue hermoso. Estaba en un programa que se llama Good Night Chabuca. Que lo producía Ernesto Pimentel. Que ya no hay ni videos en YouTube de eso. Qué suerte. Ojalá, ojalá. Qué suerte. Alucinas, sí. Qué bueno. Yo conozco Ernesto en el concurso de stand-up comedy. Donde gano. Y él me pone la chapa de... Ahí está Juan Mancilla, Felpudini. 30 gramos de puro talento, ¿no? Y me invita a este programa. Hago la audición, todos. Entramos al programa. Y tenemos este programa de concurso de reality humor. Que al principio iba a ser de stand-up. Pero la tele le dijo, no, el stand-up solamente está parado con un micro. No me sirve. Ni todo chicha, ni todo... Como tú siempre dices, Alec, ¿no? El miedo al vacío. Entonces, llenémoslo de cosas. Entonces, concursamos stand-uperos, imitadores, payasos, cómicos de la calle, maos, como todo, todo, todo. Entonces, yo hacía stand-up y siempre quedaba chiquito. Entonces, me hacían vestir, me hacían como varias cosas. Y, bueno, que no me fue bien. Llegué casi a Capilla. Y para el reto, el reto era que yo tuviera que hacer una rutina de stand-up mientras me pasaban ondas eléctricas. ¿Qué? ¡A la mierda! Es un experimento humano. Ajá. Entonces, yo le dije, bueno, ¿de verdad me van a pasar ondas eléctricas? No, no. Te vamos a poner... A ver, vamos a probarlo. Entonces, me pusieron este cinturón. Este es horrible. Como esos electrodos. Ahora yo no puedo reír de estos, pero créeme. Solo en Perú, ¿eh? Sí. Pero es que está. Me pusieron como un electrodo, ¿no? Una vez así. Y, bueno, yo tenía mi polo. Aquí, acá. Y me lo pusieron. Hizo contacto con mi piel. Y dije, uy, no, esto es muy fuerte. Voy a ponerlo en mi polo. Y acá, a ver, pásalo. Ok, no siento nada. Muy bien. Ok, salimos con eso. Entonces, me lo puse. Me dijeron, ¿qué sientes? Siento como un chiquitito. Ya, cuando sientas eso, exagéralo. Yo, ok, ok. Entonces, salí al escenario a hacer la vaina y la vaina se me deslizó del polo e hizo contacto con mi piel. Y entonces, yo estaba haciendo la rutina y comencé a sentir. Pero, Alex, era una cosa como si me hubieran conectado a los huevos una batería de auto. Uf. Entonces, yo estaba contando chistes. Contando chistes. Sí, bueno, como le decía. Tenía a Norca ahí al frente. Tenía la persona con la que estaba en ese momento. Al principio, todo estaba como... Todo estaba como... Acá la juraba así. Al principio, todo el mundo pensaba que él estaba actuando. Porque dejó el chiste. O sea, como que hacía así y hacía como que... Así normal, ¿no? Entonces, ay, ya, chévere. Me muero. Pero cuando comenzó a bajarse el coso, yo le digo, uy, se le está cayendo la cojudez. Sí, pues, ¿no? Ay, ya. Y de la nada hace, pero ya hizo un espasmo. Ya fue como que un... Entonces, yo le digo, oye, creo que le duele. La que era en ese momento. Me muero. No, olvídate. Creo que le duele. No, brother. Él sufrió. Porque lo estaban electrocutando. Pero yo en el público, fue para mí traumático. Habrá sido 2013, 2014, por ejemplo. Yo ver a Hope y yo le decía, puta, me paro y paro todo, ¿no? Me paro y paro todo. Porque digo... Están electrocutando en vivo. Y yo le decía, no, están electrocutando en vivo. Y volteaba a mirar al jurado y el jurado estaba así. El jurado estaba horrorizado. Y yo... No sabía qué estaba pasando. Y yo en un momento estaba como, ¿qué hago? Me lo arranco y se acabó. Lo peor es que el que operaba eso ahí no seguía. Es que la mejor producción del mundo de ese programa, hermano. Claro, no entendía cómo... Entonces yo dije, ¿qué hago? Me lo arranco. No, pero para mí estaba ahí. Paraste. No, lo hice, lo hice. No, sí, terminó. Terminé la rutina. Y ahí dijo. Terminé la rutina. Terminé y me lo arranqué. Pero lo terminé. Dije, voy a terminarlo. Me llené y... Y muero. Terminó. Heroico. No, y luego ya... Dije que sí se puede. Me fui atrás, la producción se acercó, puteé lo que tenía que putear. Ernesto me pidió disculpas. Fue todo un chongazo. Yo llegué a mi casa... ¿Cuánto duró? Luego así, una rutina de cinco minutos. Era una rutina de cinco minutos. Ah, es bastante, ¿eh? Sí, sí, sí. Y llegué a mi casa y... ¡Electrocuta! Conversaba con Ricardo. Y en su casa gracia. A Ricardo le dije... Se acabó. Hoy murió algo dentro de mí. Hoy se acabó. O sea, no puedo haberme permitido que me haya pasado esto. O sea, no puedo salir otra vez a ser artista. Me dijo, tranquilo, ¿qué ha pasado? Hoy estaba como... Se acabó, se acabó. Horrible, horrible. Ahora ya puedo como... Pero de todas maneras, esa es la peor presentación que tenía mi puta vida. Ahora, obviamente... Bueno, ya no sé qué contar después de... Es peor que ser el introcutado. A ver, ¿quién se anima? ¿Podrías iluminar un foco? O si no, le pongo un brazalete eléctrico. No, fue una presentación electrizante. Un choc. La mejor presentación, la verdad, he tenido muy, muy buenas presentaciones muchas veces. La verdad, no podría nombrarte solo una. Creo que la que más me acuerdo ahorita, así, la más rápida que podría decirte fue en la estación de Barranco con gira de divas. ¿Cómo me fue? ¿Te acuerdas? Increíble, increíble. Fue genial ese día. Fue bravazo. Un concierto de rock. Fue hermoso, fue hermoso. Genial, genial, genial. La chica... Fue increíble. A mí me encanta cuando veo a Norca o a Caro en el escenario. ¿Sabes? Es que eso es lo que sucede. Las mujeres se sienten representadas. Entonces, es otra energía. Tiene un poco de energía de meeting político. Por fin alguien dice lo que me pasa. Solamente escucho pene tras pene tras pene y por fin. Y claro, las chicas son las que se ríen más fuerte y todo. Bueno, la cosa es que ese día me fue genial. Un darén estaba ahí. Lo presentamos. Caro, yo. Una que larre. Están a peras abridoras de Perú también. Y Bernadita Ruffinelli de Chile y Vicky Rudnick de Argentina. Y pucha, la rompimos. Estuvo bravazo. Bueno, el peor show que he tenido. Sí, creo que sí. Debe ser ese. El segundo show en toda mi vida. Yo me presenté por primera vez en Haya y me fue espectacular. Supuestamente mi rutina debía durar 10 minutos y me hice como 40. ¿Te acuerdas? 40 minutos de rutina y me fue genial. Muy chévere. Y ese día fueron los hermanos de este susodicho que acaba de salir calato. ¿Cachín? Su poto nomás. Sí, su potito. Y bueno. Libérense. Sí, libérense, por favor. Libérense. Y fueron sus hermanos, pues, ¿no? Mi tío Fernando y mi tío Pepe. Con toda la familia, fue mi mamá, fue todo el mundo. Todo salió espectacular. Entonces mi tío Fernando me dice, escúchame, sobrina. De aquí a dos semanas es mi cumpleaños y me encantaría que se presenten. Tú, Ricardo, Hop y el Mago Corey. No me acuerdo de esta fecha. Qué bien. Qué bien que no me acuerdo. Estamos en el Gringo Bar porque ahí lo iba a hacer. Y él hizo todo. O sea, la producción, todo. Y nosotros solo teníamos que presentarnos. Iba a ser mi segunda vez en toda la vida. Y me había ido espectacular. Entonces dije, obvio que sí, tío. No te preocupes. Mad, no te voy a cobrar. Te debería cobrar, pero no te cobraré. Y fuimos. Y la cosa es que se presenta Ricardo, se presenta Hop. Muy chévere. Para esto, como ya me había ido bien, ya había probado. Y dije, ah, ok. Entonces a los más burlones de mi familia sí les voy a pasar la voz ahora sí. Y a los amigos de mi barrio ahora sí les voy a pasar la voz. Porque ya no me da roche. Estoy segura que funciona. Y fueron. Y se sentaron adelantito y todo. Y la cosa es que viene Ricardo, me presenta todo. Y todo el mundo, ah, no sé qué. Y salgo y empiezo a hacer mi rutina. Y así al principio, habían pasado dos minutos de la rutina. Y entra una señora bien gorda, bien borracha. ¿Ya? Y agarra y le pisa el pie no sé quién que grita en la puerta. Entonces todo el mundo volteó a ver. Y la señora no sé qué cosa hizo que se tropieza y se da un volantín encima de un puff y cae. Y yo así. Obviamente me reí, ¿no? Entonces yo me comencé a reír. Estamos en un show de comedia. Todos nos reímos. La gente se rió. Y la señora que no se podía parar se estaba riendo y trataba de pararse. Y yo me seguía riendo más de eso. Luego vino otro señor que estaba más borracho que la señora y comenzó a decir, yo la levanto, yo la levanto. Trató de levantarla y se cayó encima un chongo. Un circo. Eso era el chavo del ocho. Terrible. Y yo, claro, me comencé a reír. Y cuando me tocó seguir, no me acordaba nada. Y como no me acordaba nada, mis primos y mis amigos estaban como que, ¡Ah, Norga, sí! ¡Dale, dale! ¡Apoyando! Y no me acordaba nada y me dio el pánico. Y yo como que, y no podía decirle, dije, ¡Ricardo! ¡Que suba Ricardo! Nada más que el host, ¿no? Y Ricardo no estaba porque su cuñada se había desmayado afuera, no sé qué había pasado. Y había salido corriendo y no estaba Ricardo. Y yo estaba a punto de ponerme a llorar. Y era nada, vino corriendo Hop con el mago Cori. Y Hop agarró el micrófono y presentó al mago Cori. Cori subió y yo salí y me fui a llorar al parque, al parque de Grau ahí a Barranco. Porque me había ido horrible, o sea, y jamás, yo no le desearía a nadie ese sentimiento. O sea, nunca, nunca. Por eso siempre me, Hop dice que yo sí, que soy una, que soy la mamá de los comediantes nuevos, ¿no? De mis alumnos. No soy la mamá, sino que a mí de verdad no me gustaría que ellos pasen lo que yo pasé ese día. Entonces, en tu muestra vas a estar preparado. También les digo, ¿no? Tu muestra va a venir tu mamá, tu tía, tu mejor amigo, que te va a aplaudir así en lo de risa. Cuando salgas acá, no te la creas tampoco. Prepárate, vayas. Prepárate bien, porque puede pasar un montón de cosas en el escenario. Y ya pues con eso enseño. Con ese aprendizaje de mierda, de una borracha. Pero claro, que la experiencia pues ya te va dando formas de cómo arreglarlo. Ahora, hay que decirlo también, es inaudito que esto pase también. Claro, o sea, no siempre, nunca más volvió a pasar que alguien se cayó en mi show. Sí, que la trató de recoger también. Dice, una vez, con la gente más importante, lo que más me preocupaba. Más de show, voy a caerme. Carolina. Creo que lo bonito de esta carrera es que te da como varias grandes experiencias, ¿no? Revanchas. Sí. Y creo que el show, no sé si en el que más bonito me fue, yo me sentí muy bien, sentí que me fue increíble. Pero más que por cómo me fue, es por lo que significaba para mí, fue el show que tuve en la rutina que hice en Costa Rica, en el Festival Internacional de Costa Rica. Porque era un sueño. O sea, era, cuando yo empecé, yo me acuerdo que veía el flyer de line-up de comediantes y decía, algún día estaré ahí. Y no me atrevía a enviar video, videos. Siempre decía, algún día estaré ahí, algún día estaré ahí. Hasta que me invitaron una vez. Y fue todo una angustia, porque una vez que ya estás ahí, tú dices... ¿Por qué? Y me acuerdo que yo tuve roommate a Silvia de Frente, que es una comediante colombiana que ahorita vive en España. Y las dos hemos coincidido el día que ella tuvo su muestra en Bogotá. Fue el primer micro abierto en Bogotá que yo me subí cuando estaba comenzando. Entonces nos conocimos empezando las dos. Y de cierta manera hemos seguido nuestras carreras. Y fuimos roommates en Costa Rica. Entonces las dos nos decíamos como, ¿qué hacemos acá? Porque veíamos en las otras habitaciones, veíamos a Kike Vázquez de México, a Fran Evia, a Michelle Rodríguez. A un montón de top que tú decías, o sea, ¿qué hago acá? Se han equivocado. No sé, entonces, de hecho yo era toda una groupie en el festival. Y compartí, incluso, yo sigo siendo una persona tímida. En escenario me vacilo, pero sigo siendo una... Entonces me costaba como... O sea, yo admiraba a la comediante o la comediante que estaba en escenario a mi costado. Entonces yo era como, ¿cómo le hablo? Yo no sé cómo le hablo. Entonces yo era bien cerradita, bien antisocial, pero me pasaba mucho rato en mi cuarto preparándome. Porque ya había tenido experiencia en otros países y yo estaba consciente de que tenía que adaptar un montón de cosas y tenía que elegir bien los chistes. Y era la única oportunidad. Y lo que me ponía más nerviosa era que era un festival en un cine de, no sé, 700, 800 personas. Y cuando tú estabas en escenario veías en la última fila todos los comediantes de todas las fechas del festival. Entonces no solamente era el público, sino era toda esta serie de comediantes súper. Así que tú has admirado desde que has empezado, que te llevan muchos más años mirándote, ¿no? Que puede salir muy mal. Entonces el hecho de que yo me sentí muy cómoda, me fue muy bien. Te fue bravazo. Me sentí muy feliz. Yo me acuerdo que bajé y me puse a llorar. O sea, yo bajé. Porque yo primero que yo estaba con toda la energía. Y me acuerdo que con quien me había hecho, así como amiguis, era con Quique Vázquez. Y bueno, y su novia que había ido con él. Entonces, claro, Quique se bajaba y ellos se abrazaban, se apoyaban. Y yo decía como, ¿dónde está Gailé? ¿Dónde está mi novia? No hay. Entonces cuando bajé, los vi a ellos. Los abracé porque eran con quienes más había compartido con Silvia. Y luego me fui, salí de la sala. Y me olvidé de todos los otros comediantes que se estaban presentando. Me salí de la sala y era como tratar de procesar lo que me acababa de pasar. Porque claro, para la gente que de pronto no sabe, el Festival de Costa Rica es como uno de los festivales más grandes y más respetados de habla hispana. Entonces, ahí ha estado Bayard, ha estado Sofía Niño y Rivera. O sea, ha estado figuras que ahorita ya son súper conocidas, comerciales, todo el mundo los ubica. Pero entonces estar ahí para uno significa mucho. Entonces, yo salí de la sala y empecé a escribirle a mi novia, empecé a mandarle audios, empecé a mandarle videítos que me estaban compartiendo, me estaban etiquetando, contándole lo que acababa de vivir. Que yo todavía no lo terminaba de asimilar, no dormí nada ese día, en la cama como emocionada. Es que no, también toda la inyección de energía. La adrenalina ahí a tope, ¿no? Uf, claro. Nunca he sentido tanta adrenalina. Me acuerdo que después, justo una compañera del festival me pasó un video que me había grabado desde la espalda cuando entro. Y yo veía eso y sentía todo lo que había sentido en ese momento. Y dije, gracias por grabar este momento. Fui increíble, fui increíble. Me abrió muchas puertas, compartí escenario también con muchos compañeros que conocí en el festival. Ya en otros, tuve la oportunidad de ir a Medellín, a presentarme con Mamelospina. Pude traer a Quique, a Ana Julia Yeye, a Pati Baselige, a través de Quique también, que nos conocimos en el festival. Entonces fue muy chévere ver cómo es el sueño cumplido, ¿no? De hecho, cuando hice eso, dije, ¿y ahora? Y ahora hay que hacerme. Que quisiera, porque a mí sí me pasa que, no sé si a ustedes, no me gusta quedarme como que ya, ok, aquí ya logré una audiencia que igual siempre la estoy construyendo porque siempre es un trabajo de todos los días. Pero sí me pongo a pensar como que quisiera en cinco años lograr como comediante, ¿no? Entonces, de hecho, el Festival de Costa Rica yo lo tenía como uno de mis objetivos. No sabía cuándo iba a pasar, pero lo tenía pensado. Y bueno, muy diferente puede ser la experiencia del peor show. He tenido varios shows malos, ¿sabes? Hay que ser honestos, o sea, hay que ser honestos. Porque es que un show malo, o sea, puede ser por varias cosas. A menos de un show malo, el peor. Sí, el peor show malo. Yo creo que el peor. Es que yo tengo dos en la cabeza. El peor. Es que yo la gorda borracha. Sí, exacto. Me electrocutaron a la tele. Vamos a empezar. El primero. Ya pasó un momento bonito. Ya pasó un momento bonito. No, ya pasó a ti. El primero fue cuando yo tenía poco tiempo de comediante, que justo solo tenía chistes de lesbiana. Lo único que tenía. Me acuerdo que acababa de pasar esto de Manzanas Deva, que era una red de mujeres comediantes que habían venido y que habían hecho como un concurso para telornearlas. Yo había ganado una fecha. ¿Qué pasó? Estaba pidiendo de robarte. Estaba pidiendo de robarte tu chile del Norca. Una tiraña. No, pero sí. Sí, sí, sí. No, que seas tiraña. Tú eres el que quieres robar hoy. Tú eres la paz. Entonces yo estaba con el ego arriba. Como que, uy, no, la estoy rompiendo. ¿Cuál? Después de lo de Manzanas Deva, que había sido un grupo de mujeres comediantes de varios países que habían venido y para buscar telonera habían hecho un micro abierto. La que ganaba, las teloneaba. Habían dos shows. Uno lo ganó Norca, otro lo gané yo. Y yo acababa de empezar. Entonces, ¿qué? Acabas de empezar. La rompas en tu muestra. Luego te presentas un concurso. Ganes. Yo estaba, pero acá. O sea, yo decía, uy, no. Esto es lo mío. Y dije, encontré lo que era buena. Y entonces, justamente el organizador de este concurso me invita, Andi Amable, me invita a, creo que era Guerra de Sexos, que era un show que tenía en el Jazz On. Que Guerra de Sexos era súper conserva. O sea, súper, este, como... Guerra de Sexos. Guerra de Sexos, ¿no? Hombres y mujeres. Parejas de hombres y mujeres heterosexuales, etcétera. Entonces, y yo tenía mi rutinita en mis ocho minutos, ganadores de manzanas, y entonces yo me presenté y me acuerdo clarito que las mesas de adelante era una tía, una viejita con un montón de chicas y chicos rubios, blancos, así, era la mesa de regatas. En el Jazz On. La mesa de regatas. Y entonces yo tenía mi chiste de choripán, que yo explicaba la diversidad sexual con un choripán, bla, bla, y en algún momento yo tenía una línea que decía, entonces, pan con pan, ¿qué es? Y una vieja me grita, ¡pango, pango, va! ¡Budín! Y yo estaba... ¡Sí, exacto! Entonces, exacto. Pero yo en ese momento, en ese momento me desarmó. ¡Uh! Porque yo estaba... Acababa de salir del clóset hace unos meses. ¡Claro! Entonces yo recién... Sí, yo salí del clóset y me fui a hacer estándar. ¡Sí, que eras más experimentada liviana! ¡Para nada! Yo cada vez salí del clóset. Entonces, este... Yo me dijeron que se me quedaba haciendo el micrófono y me hice lo que no debería hacer ningún comediante. Es como... Me hice la huevona, como... ¡Acá no pasa nada! Y seguí haciendo. ¡Claro, claro! Porque no tenía, pues, los recursos. ¡Obvio, obvio, claro! Entonces me acuerdo que ya empecé a hacer show con la única mesita que se estaba riendo en ese momento. Que era... Que era... ¡Leydiana! ¡Obvio! ¡Marrones! Me tuve un perro, creo. No sé, lo vi como... Así como... Me bajé y me sentía... Me dio vergüenza, me sentía mal. Me sentía mal. Me sentía agredida. ¡Obvio! Fue una agresión. Me sentía agredida. Fue una agresión. Y me acuerdo que... ¡Biense mierda! Me acuerdo que... Perdón. No me volví a subir meses. Es una agresión. No me volví a subir meses hasta que se acaba el año y yo ya no me presentaba. O sea, para mí eso fue... Ya no me presenté. Ya no me presenté. Yo fui igualito. No quiero volver a vivir eso. Seis meses no me presenté. Pero no quiero volver a vivir eso. Y en diciembre... 30, no sé qué día de diciembre. Último show del año en el Jazz Sun. Que era de Jaime Herrera. Humor en serio. Su productora. Llego. A ver, pues, ¿no? Y dije, bueno, voy a cerrar mi año viendo comedia. Y estaba Leonardo León, que es un comediante también, que es un gran amigo mío. Que ya era amigo mío antes de la comedia. Y me dijo, no cierres el año así. Me dijo, preséntate. Y yo, no, no. Le dije, yo tengo que prepararme. Yo no he ensayado. Se me dice, no, preséntate. No cierres tu año. No cierres tu año. De esa manera. Y le dijo, Jaime, oye, deja que Caro se suba. Y yo, no, estás loco. No, no, no. Me dice, preséntate y cierra ahí en tu año. Me fui a la terraza del Jazz. Repasé, ensayé lo que pude. Tratando de acordarme cómo era la rutina. Y la rompí. Entonces, yo siempre se lo agradezco eso a Leonardo. Porque le dije, muy probablemente, si yo no tenía esa experiencia, ya no me volví a subir. Le agarré miedo. Claro, claro, claro. No sé si de pronto o después me hubiera animado. Pero eso hizo que también yo entienda, ¿no? Que primero, que van a haber experiencias así. Y tengo que aprender a sobrellevarlas. Y segundo, que también está bueno que esa experiencia te haga. Aprender otros recursos, estrategias. ¿Qué hubiera pasado? Esa del budín. Pan con pan, budín. La tengo acá. Estoy buscando a esa señora. Algún día. Señora, budín. Algún día. Budín, señora. Budín, señora. Sí, te lo juro. Budín. Un día la voy a encontrar. Soy la hija. Mi mamá murió. Mi mamá murió ya. Pero yo también me dejé de presentar como seis meses. La tengo acá en la cara de las señoras. ¿Sabes qué es lo que pasa? Nosotras como mujeres no estamos acostumbradas al rechazo. ¿Entiendes? O sea, los hombres aquí... No, a llevarlo bien. Claro, a tomar bien el rechazo. Porque no estamos acostumbradas a ir a pedir, oye, vamos a bailar. Y te digan, no. No, me duele los pies. Nadie te dice eso. Ningún chico. Porque no estamos acostumbradas a ir a hacerlo. No estamos acostumbradas a ir a decir, oye, me gustas. Hay que salir. ¿Por qué? Porque no hay esa... Bueno, ahora ya, ¿no? Y cuando hay, los chicos se asustan. ¿Entienden? Intimida, intimida. Intimida mucho. Y eso me pasa siempre. Y lo digo como mujer soltera ya, 11, 12 años soltera. Ahora que ya soy más grande, que sé lo que quiero, que ya he experimentado un montón de cosas, que tengo la stand-up que me hace hacer introspección a cada rato para poder escribir mis chistes. Ya que tengo todo esto, que soy una mujer fuerte, independiente, empoderada, que estoy... Yo soy lo máximo, ¿ok? Yo sé lo que soy. Ir a decirle a un chico que me gusta es putada. Mira, te voy a decir, por favor, no te asustes, despacito. No te voy a gritar, porque después se va como Bambi corriendo despavorido. ¿Entiendes? Y eso me pasa mucho. Mucho. O sea, yo he llegado a salir con un chico que me dijo... Yo le dije, o sea, abrí mi corazón y le digo, por favor, no vayas a jugar conmigo, man. Si quieres solo salir y nada comprometido, ya... Pero no juegues, no me digas cosas que no son, porque yo le creo, yo le creo a todos. Entonces, me miró y me dijo... Porque, claro, supongo que lo debe haber tomado mal, ¿no? Pero me dijo, jugar contigo, Norca, tú no eres nadie. ¿Por qué jugaría contigo? Y yo... Y ahí me di cuenta y dije, en otra época hubiera dicho, Sí, pues, no, tienes razón, ¿por qué jugaría conmigo? Eso hubiera dicho. Pero en ese momento fue como que... ¿Y este imbécil? Bueno, y... Claro, y este huevón... Y ahí me puse a pensar y dije... El dios del pancho. Mira dónde vive, mira lo que ha logrado, mira quién es... Y te va a venir a decir este estúpido que tú no eres nadie, sabiendo tú lo que eres, o sea, ahí automáticamente es... No, tú no, tú no. ¿Qué va a ser Job de ConstruJob? Aquí. Job de ConstruJob. De Job. Job de Constructores. Bueno, hemos hablado de muchos temas y ya para terminar, cortita y al pie. El humor es o puede ser terapéutico como nos lo intentan vender o no. Cortita y al pie porque ya estamos con el tiempo en contra. Ya se van a levantar la moza y nos van a levantar la moza. O sea, puede tener un efecto terapéutico. Sí. Sí. No es terapia, obviamente, ¿no? Te puede hacer sentir mejor, puede tener efectos como... Te puede ayudar a superar. Como creo que estamos de acuerdo aquí que hemos entendido que el humor trata sobre el poder. Para hablar de humor hay que hablar de poder. Entonces el humor da esta ilusión de que tenemos poder sobre las cosas, ¿no? Por eso es que cuando un amigo llora por un tema le decimos, tranquilo, algún día nos reiremos de esto. Porque reírse de algo es ejercer poder sobre eso, ¿no? Entonces puede ser que reírte de algo te dé esa sensación de poder, pero recordá que es una ilusión, ¿no? Entonces estás riendo de esto y sientes que tienes más control sobre eso, que puedes manejarlo. Pero la terapia, las distintas formas de terapia que hay psicológicas, sí requieren que haya otro proceso, ¿no? Otros cambios en tu mente. O no es un reemplazo de la humanidad. No es un reemplazo de la terapia. ¿Hay un efecto terapéutico? Sí, ¿no? Es como... Es un buen panadol, pero si al final esas fiebres vienen por una infección, hay que curar la infección. Claro, te muestra tanto de ti, la comedia, creo yo, a la hora, para escribir, de verdad, como te digo, tienes que abrir tus cajones de tu mente, ¿no? Como que, ok, voy a escribir de mi miedo a las arañas. ¿Por qué le tengo miedo a las arañas? ¿De dónde viene esto? ¿Qué experiencia he tenido con arañas? Y todas estas cosas. Y es lo mismo a miedo al amor, ¿no? O que me duela que alguien me diga de esta manera. ¿Por qué? Entonces comienzas a escribir y vas sacando, obviamente, tus verdades. Ya después tú le pones herramientas, los etapeas, todo lo que tú quieras. Pero antes fue una verdad. O sea, una buena rutina siempre va a partir de tu verdad, de tu opinión. No importa si los demás comparten esa opinión. Si están de acuerdo o en desacuerdo, eso no interesa. La cosa es que te pongan atención para la comedia. Sin embargo, al menos hablando desde mi perspectiva, yo cuando entré a la comedia, yo estaba extremadamente deprimida. Ok. Yo lloraba todo el día. Y juntarme con comediantes, ir a shows de comedia, me hacía olvidarme un rato. No es que llevar el taller y presentarme haya hecho que yo haya superado mis problemas y que ya está. No. Enfrentar mis problemas y juntarme con gente que me sanaba después de haberlos enfrentado es lo que me hizo sanar. Ahora, la gente, hay gente que está diciendo que vende, sí, lleva tu taller terapéutico, stand-up comedy. Eso es mentira, amigos. No existe la stand-up. La stand-up terapéutica no existe. La comedia solamente existe para hacerte reír, no para curarte. Ok. De que te cure, que te ayude, que te dé, como dice Hop, cierto poder acerca de algún tema. Tendría que ser una psicóloga comediante. Exactamente. Tendría que ser terapeuta que haya llevado stand-up. Igual creo que el profesor de stand-up debería tener un entrenamiento en contención de emociones. Sí, sí, claro. Mucha inteligencia emocional. Sí, totalmente. Tiene que estar centrado, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, para cerrar un poco mi idea, para pasar con Caro, a mí me pasó una cosa muy concreta, que tenía una alumna, me acuerdo, estábamos dictando un taller, yo dictaba un taller con Clara Seminari y con Ricardo Mendoza, dictábamos los tres. Ah, claro. Y tenía esa alumna que me estaba contando, me contaba el chiste que había escrito, ¿no? Me contaba que su papá le salió una chamba y se tuvo que mudar a Guaral, y que ella se mueva a Guaral, pero ella era muy alta para el promedio de Guaral. Entonces sus amigas, cuando ella la llamaba al frente para entregarle su nota, ella caminaba y sus amigas hacían avioncito de papel y se lo tiraban a las piernas y decían, las torres gemelas. Obviamente, todos nos reímos, ¿no? Es natural que te ríen. Todos en el salón nos reímos. Todos nos reímos, obvio. Es que tú estás hablando y me están enfocando a mí también porque compartimos la toma, pero bueno. Pero Alex también se ha reído. Hasta en Switcher nos están riendo. Sale mi completa reacción, por favor. Hasta en Switcher. Esa es la risa conjunta. Toma la toma conjunta, por el amor de Dios, en esta parte. Y a Paul, yo he visto que Alex también ha sonreído, no ha podido ocultarse, se ha reído. Ahí lo vamos a sacar. Es normal. Todos en el taller nos reímos. ¡Ja, ja, qué buena! Y escuchamos. Y volteamos y ella estaba en lágrimas. Y pucha, a mí no me gustaba porque el bullying era fuerte. Entonces yo felizmente en ese momento tenía un poquito ya de conocimiento. También te ponen media ploma. De contención. De contención y todo. Y le dije, no pasa nada, tranquila. Has expuesto una idea que no has expuesto nunca ante el público. Aún te duele. Yo recomiendo siempre que hay que reírnos de las cicatrices, no de las heridas. No hay que reírnos de la herida en sangre viva. Tampoco de las costras, porque la costra, tanto tocarla, se vuelve a salir. Hay que hablar de cicatrices, no pasa nada. Llegó el día de la muestra. Me acuerdo que estábamos ahí en el Pacuano. Estábamos ya preparando ahí el último coach a los alumnos y alumnas antes de salir. Y ella me dice, Jo, quiero contar el chiste de las Torres Gemelas. Y le digo, ¿estás segura? Y me dice, sí, quiero contarlo, quiero contarlo. Dije, bueno, yo creo que va a funcionar. Así que ya le contó. Salió al escenario. Recuerdo que estaba al frente de ella, estaba el público en el escenario de ella. Y ella cuenta, sigue, bueno, la Torres Gemelas. Y el público se ríe. Y vi como ella recibió esa risa. Y se arruinó con ellos. Claro. Y vi la superación de un trauma en vivo. La metamorfosis en vivo. Claro, claro. Y para mí fue muy impactante. Pero igual fue un caso aislado, único. Pero primero tuvo que pasar por el proceso de abrirse, de ponerse en un espacio público. Y que era el taller. Y que era el espacio seguro igual. Entonces sí puede haber un proceso terapéutico si es que el profesor tiene... Yo felizmente tenía ciertas herramientas que le ayudaron a que ella se sienta contenida y después pueda enfrentar eso en la vida real. Pero claro, después igual ese dolor, los chistes como lo van pasando. Y aparte que es importante que fue decisión de ella contra ese chiste. Exacto. Porque también pasa lo contrario. Porque por ejemplo... Que el profe te empuja. Sí. Oye, ni siquiera eres feo. Eso funciona. Tú ni siquiera eres feo. Por ejemplo. Por una de tus piernas. Por una de tus piernas. Es lo raro. Siempre tenemos que hablar como que de lo que es evidente visualmente, ¿no? Entonces, ¿sabes? Si yo tengo alumnos, por ejemplo, que yo veo un alumno que es feo. Pero yo no le voy a decir... Oye, claro, ¿qué te pasa? Oye, tú no le viena, tú no sabes. Pero yo no le voy a decir... Cuando estamos desarrollando no le voy a decir... Oye, hablas de que eres feo. Entonces yo tengo que ir tanteando. A ver, hasta... ¿No has pensado que eres feo? Oye, te das cuenta que tú eres diferente al resto. En este momento le voy a... En este momento le voy a pedir a todos mis alumnos que salgan de los comentarios y no digan nada de lo que yo digo en clase, por favor. No, lo que pasa es que... Quiero gritando. Es que no sabes. Oye, ¿de qué vas a hablar? Porque creo que deberían... Mucha gente no se atreve a perder estatus. Mucha gente no. La gente le tiene miedo a perder estatus. Hay chicos que salen a decir, sí, me tiro a esta, me tiro a lo que tiro todo el día. Entonces eso no le da risa a nadie. Entonces si yo veo que alguien tiene algo evidente... ¿Por qué no es la entusias ruedas? Estoy tratando de tantearlo a ver hasta dónde deja que tire, pues, ¿no? No, pero... No, caro, dice. Pero, por ejemplo, yo... Estoy diciendo de caro. Es que hay que saber cómo hacerlo. Porque, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de dictar un taller en Medellín. Me invité el consulado peruano a dictar un taller en Medellín. Yo estaba con más responsabilidad, pero el consulado peruano en dictar... Y yo tenía a una alumna... Te jaravela, te jaravela. Claro, claro, claro. Tenía una alumna, que era una señora mayor, que tenía... Que sabía que antes había llevado un taller donde hablaba de que... Bueno, había tenido una tragedia en su familia. Un familiar en Medellín igual sigue siendo una ciudad violenta. Entonces habían acabado con la vida por la monetización de un familiar muy recientemente. Lo mandaron al lobby. Y tenía otra situación complicada con un hijo. Entonces yo sabía por una compañera de ella que ella había escrito sobre eso en una rutina anterior. Y era una gran rutina. Pero cuando yo desarrollaba los ejercicios con ella, no salía nada de ese tema. Entonces yo quería jalar. Pero yo dije... Y en algún momento... En algún momento le hice una pregunta muy chiquita sobre justamente uno de sus familiares. Y me hizo así. Como... Ah, ya no. Y yo, ah, no, no hay problema. Y seguimos. Y después me pregunté. Y después esta compañera me había contado también que solo hizo una vez esa rutina y después no la volvió a hacer. Entonces dije, claro, ella no estaba cómoda con contar. Entonces por más de que era de repente potencial, tenía un potencial cómico increíble, pero ella no estaba lista para contar eso. Y es que eso es bien importante, pues. Porque, por ejemplo, tú puedes... Por ejemplo, a mí lo que me pasaba es que yo había salido del closet. Entonces tenía muchas cosas que contar. Ya estaba bien con mi familia, que es lo que más me había asustado toda mi vida. Entonces podía ser... Ya podía reírme. Para mí mi salida del closet no fue nada graciosa. Pero... Hubo un show sobre mi salida del closet. Pero porque ya pasó años. La distancia psicológica. O sea, ya pasó mucho tiempo de todas esas cosas que cuento en el show. Y claro, para mí fue terapéutico en el sentido de que aprendí a verlo desde otro lado. O sea, me di cuenta que me podía reír de eso. Y que eso que había sido tan doloroso en algún momento lo volví algo a mi favor. Entonces para mí en ese sentido podría decir que para mí fue sanador. Pero llegar, si yo hubiera estado en el closet, pensando... O con todas las ideas que tenía cuando estaba en el closet. Por más que haya estado fuera. Si todavía me daba vergüenza ser lesbiana. Si tenía una relación muy distante con mis papás, qué sé yo. Hablar de eso jamás lo hubiera podido hacer. O sea, no me hubiera podido reír de eso. Entonces sí necesitaba haber superado esa etapa. Sentirme bien con eso. Para ya poder reírme de eso. Para terminar, Alex. ¿Hay algo de lo que los peruanos todavía nos cueste reírnos? Solo para terminar. No, no. Hay eventos históricos que todavía son imposibles. Es así como el holocausto todavía demoró. Nosotros todavía la violencia política. Es algo que todavía no se da. Es así como que las Torres Gemelas cuando se hizo el famoso chiste. Este comediante que hizo una semana después. Que dijo, no voy a tomar American Airlines porque todavía la dejan en la oficina. Y le gritaron, no, todavía es muy temprano. La Tuzum. Y él tuvo que hacer el chiste de los aristócratas para poder compensar. Sí, es eso, ¿no? Todavía la violencia política no se puede tocar. O sea, alguien toca a Bimael y la gente... A mí me pasó, Alex. ¿Qué te ha pasado? Me pasó. Me invitaron al Ministerio de Cultura, al Gran Teatro Nacional, para hacer mi primer ciclo de estándar en Gran Teatro Nacional. Y conté un chiste que yo tengo sobre la ficción y cómo en Latinoamérica siempre retratamos a los narcotraficantes como las mejores figuras de ficción en el cine. Y dije, claro. Y me pasó, esto fue real, me pasó que en un camerino un amigo llegó con un polo de Pablo Escobar. Y yo tenía una amiga colombiana que estaba en el elenco y se aterrizó, ¿no? Le dijo, ¿qué haces con ese polo? Y él dijo, ¿qué pasa? Es el patrón del mal. Que te mata la mamá, la mamita. Claro, Pablo Escobar es una figura pop. Entonces dije, claro, es como si ella hubiera venido con un polo de Abimael Guzmán. Y yo le hubiera dicho, ¿qué haces con eso? Y me dice, ¿qué pasa? El cachetón. El silencio que hubo después fue terrible. Que yo llegué a mi casa y le dije a mi novia, ¿qué pasa esta vaina? Y yo creo, ¿sabes qué? Mañana reafirmo ese chiste. Y lo vuelvo a contar. Y si no se ríen, le digo, chicos, tenemos que reírnos. Ya murió, solo que no lo celebramos como debíamos. Pero el siguiente día lo conté y por fin la gente... Yo he visto que ha funcionado ese chiste. Sí, ya funciona. Yo siempre lo he visto. Pero sí, les duele. Es una cosa que al Perú le duele. Digamos que la cicatriz ahí en ese sentido está abierta todavía. Es que no se ha conversado, por eso. Ah, nadie habla de eso. Y no se ha solucionado. Genera un silencio. No hay una reconciliación. Vietnam demoró mucho. Los Magníficos es una serie que representaba que recién en los 80 ya Estados Unidos podía reírse. Ahora, esto también aclara una cosa sobre el humor, que ustedes se lo han dicho. El humor también es empatía. Al momento en que ustedes están hablando de esto, también hay una cosa terapéutica. Que yo me río porque yo siento, caray, a mí me pasa lo mismo. Entonces, sí, me siento bien, que yo no soy el único. Y gracias al stand-up y a los memes que dicen yo en la vida, yo siento que yo no estoy solo. Sí soy. Y eso que dicen los jóvenes, sí soy, tiene un defecto terapéutico. Bueno, o sea, pero a ver, ya. Y te ríes de tus defectos. Ya, pero al menos los ubicas. Claro. Exacto. Y no sabes. Y eres consciente. Ya, aunque no lo crean, eso ya te da una nueva perspectiva. No sabes cuántas chicas están en el closet y cuántos se alivian por ello. No sabes cuántos chicos tienen esa aceptación y se alivian y se alegran. No sabes cuántos chicos sufren en la familia y tienen miedo de hablarlo porque la familia es sagrada en Perú, ¿no? Claro. Entonces, sí soy. Y ver que alguien se ríe y yo me puedo reír de mí misma es un alivio y es un perder el miedo. Alicina que sí. El último show que tuve, que fue en Barranco, fue una chica con su hermana menor que tenía 17 años y con su mamá. Y esta chica tenía 26 años y me escribió en un papelito y yo lo leo en el público. Y el Pablito decía, mi hermana y yo estamos disfrutando un montón el show y nos estamos muriendo de risa a escondidas porque hemos venido con mi mamá. Entonces, yo les dije, ¿quién es? ¿Quién es? Después levantó la mano y dijo, yo, ¿cuál es el chiste que más risa te dio? Que no sé qué. Ay, el del vibrador, el de la pila, que no sé qué. Y yo, ay, ya. Y volteo y le digo a la señora, señora, ¿usted tiene vibradores? Y comienzo como que a flojear el tema. Porque, claro, las mamás no hablan de masturbación con sus hijas. Tú aprendes a masturbarte solita, ¿entiendes? Bueno, uno se masturbó solita. No, 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 no. Pero a eso voy, ¿entiendes? O sea, claro, nosotros es que aprendemos de sexo desde el porno, que es completamente mentira, pues, ¿no? Y nadie habla de la sexualidad femenina. Las mujeres no saben si podemos tomarse boca abajo, boca arriba, de costado, cómo se hace, ¿entiendes? Qué cosa es lo que necesitas. Claro, las chicas van a un sex shop, ven un vibrador de 25 centímetros con 7 pulsaciones y no se puede. Y se emocionan y dicen, yo quiero eso, claro, o sea, a los 12 centímetros que tiene mi marido, que la justa se duerme a los dos minutos, por supuesto que quiero eso, que me dura como 7 días de batería. Y yo para no estar hablando. ¿Entiendes? Y claro, se hacen daño, no les gusta, no pasa nada. Entonces, cuando estuve hablando con las chiquitas estas, con las niñas, bueno, yo digo niña, ¿no? Porque 17 años a mí me parece una niña. Y hablo con la chica de 26 años y hablo con la mamá. Y la mamá comienza a hablarme y comienzo a hablarle así ya de tú a tú con la señora. Y la señora me salió una enfermita, ¿ok? Y la señora es una, o sea, qué malcriadísima. Qué bueno abrirse espacio, ¿no? Claro, y la hija estaba como que, mamá, mamá. O sea, al principio estaba como, ¿sí? Y luego estaba, mamá, mamá. Y la otra niña, a los 17 años, ya se dio cuenta que, ah, mira, puedo hablar de esto con mi mamá. Claro. O sea, le abrió un portal, pues. Por supuesto, le abrió una puerta, puedo hablar de esto con mi mamá porque es la cosa más normal del mundo. Si ella puede hablarlo con esta extraña normalmente, ¿por qué conmigo, que con la que vive y que me tiene que criar, no me lo va a decir? ¿Entiendes? Entonces salieron de ahí, la señora me agradeció un montón. Las niñas, las chicas estaban como que, siempre digo niñas y la cago, no voy a descagarte el show. No, se fueron a maturarse juntas. Claro, claro, fueron a hacer carreritas. No, y salieron de ahí súper, súper aliviadas, abrazadas. Las panchas. La de 26 años no sabía qué hacer, o sea, era como que, gracias, gracias, cuando tienes otro show, no sé qué. Entonces, esa repercusión a mí me da como que, ah, mira. Es que eso es lo interesante del stand-up. Qué lindo. Aunque hablas de temas de los que normalmente no se hablan, no se hablaría de algún almuerzo o una comida familiar. A veces ni siquiera entre amigos. Terrorismo, sexo. Yo tengo chistes de, mi mamá me pegaba. O sea, y eso era algo que yo jamás hubiera compartido. Alucina. Yo tengo, o sea, cuando yo te escucho hablar de ese chiste me encanta. A mí, deja, me pegaba también. Yo tengo en Estamos Hubdios, que es el primer popurrí de stand-up que yo tengo en YouTube, que es un popurrí de chiste, le llamo, porque son chistes de diversos temas, los tengo ahí. Hay un chiste que no sale, que está fuera, que no lo publiqué, que es violencia familiar. Que yo lo vi en la edición, ya lo vi y dije, ah, si lo ve mi mamá se va a sentir mal. Y decidí sacarlo del show. Sí, claro, sí. Mi mamá lo vio en vivo hace poco. Porque lo dice en San Valentín, mi mamá no me veía en vivo desde antes de la pandemia. Y mi mamá se enteró toda mi vida sexual, de relaciones. Por dos, por dos. Me agarré y se escucharon a mi mamá, ay, sí, es cierto. O sea, cuando ya empezó a tocar algo. Hay shows donde yo he tenido que ir con mis papás a hablarles, a decirles, siéntense, quiero hablar con ustedes de algo, porque esto va a salir en un show, así que hay que saberlo. ¿Saben quién me va a pegar ahorita? El productor, porque el tiempo ha llegado. Y la censura. La censura. Ya llegó la censura. Ha llegado automáticamente a su fin. Hay temas que sí. Es porque hemos hablado de sexo, ¿verdad? Sí, creo que sí. Las panchas. Este programa ha llegado a su fin y hay temas que sí se van a hablar sobre esta mesa y este es el primer programa de muchos. Nos vemos a la próxima edición, el próximo mes y, por supuesto, con más copas rotas en el medio. Chau, chau. Gracias, gracias, Gianfranco. Gracias. Qué bonito compartir. Mucha hora. Me gustaba. Me gustaba. Me gustaba.